Bueno, me voy a presentar, si queréis, lo primero de todo. Me llamo Sergio, soy de Canarias, ¿vale? Bueno, voy a presentar un pequeño taller de creatividad. ¿Y por qué surge esto? Pues mira, hace dos años yo decidí dejar de trabajar. Trabajé 15 años aquí en una empresa de seguros como informático, aunque yo estudié topografía. Y tuve una empresa de importación y distribución de material informático. Entonces en un momento de mi vida consideré que quería dedicarme a mis pasiones y a descubrir mi propio camino y a no trabajar en una oficina, ¿vale? Entonces fue el momento en poder permitírmelo y lo hice. Y llevo dos años pues haciendo un poco lo que me apetece. Y bueno, este tema lo aprendí allí en línea directa a través de un guionista de televisión, ¿vale? Que es mago y es un tío bastante famoso. No voy a decir nada para que no... por los royalties. Pero bueno, a lo largo de eso es un tema que creo que a la gente le viene bien. Y también me di cuenta que trabajando la creatividad también se puede llegar a ver cosas de desarrollo personal. Que es algo muy interesante para cualquier persona. Conocerse a uno mismo y tal. Y nada, bueno, y eso es todo. Si queréis presentaros cada uno un poquito y decirme un poco qué esperáis del taller o qué os atrae de este taller, ¿vale? Vamos a empezar por orden, si queréis, por Charo. Bueno, pues yo soy Charo. Y me ha atraído la palabra creatividad porque me parece muy importante la creatividad. Yo creo que es algo que perdemos con los años, ¿no? Y a veces, bueno, es por interés, ¿no? Porque a veces puede haber una cosa pequeña, una chispa que te devuelve un poco a otros estados más creativos, ¿no? Que has tenido antes. Ah, pues muy bien. Me parece muy bien. Vale, gracias, Charo. Venga, Miguel. Tú eres joven, ¿eh? O sea que tú tienes que ser creativo. Sí, bueno, yo me llamo Miguel y la razón por la que cuando me dijo mi madre que iba a venir, pues dije, me voy a apuntar. Primero porque yo siempre me ha gustado mucho el tema de diseñar y he notado que yo de pequeño era creativo, bueno, como cualquier niño al fin y al cabo, pero con los años me he estancado mucho en una rutina muy mala en ese sentido, un poco creativa, en la que todos los días hacía lo mismo y al final he notado que esa creatividad que puedo llegar a haber tenido no la estoy perdiendo, entonces qué mejor que intentar recuperarla tanto antes. ¿Puedo preguntar tu edad? 24 años, sí. 24, pues está muy bien que te hayas dado cuenta de eso tan pronto, porque mucha gente no se da cuenta hasta… Sí, sí, me he dado cuenta, de hecho, al hilo de que estoy en una empresa y he empezado a trabajar ahora hace poquito y he visto que quiero hacer una cosa diferente, entonces bueno, para eso necesito recuperar un poco todo esto que he ido perdiendo. Vale. A ver qué tal. Muy bien, gracias, Miguel. Dori. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Dori y la idea de venir aquí es que a mí me gusta aprender de todo. Ajá, muy bien. Yo estoy abierta a todo y creatividad me parece lo más de lo más. Ajá, muy bien. Y por eso vengo. Ah, pues mira, esa actitud es súper buena para este tipo de talleres. Ya lo veremos después. Gracias, Dori. Yo me llamo José, o José Antonio, como queráis, y vengo por curiosidad, nada más. Muy bien. Me dijo Yolanda que iba a tener un taller de creatividad y digo, bueno, pues como no he ido a ninguno, voy a ir a este. Muy bien. Se lo pasamos a Yolanda para no... No, bueno. No, 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 está todo bien. Pues me pareció genial cuando nos ofreciste el taller de creatividad. Hay una cosa que hace mucho tiempo alguien me dijo y es que siempre que haya una puerta abierta hay una posibilidad a algo nuevo. Y eso hace que nuestra neuroplasticidad del cerebro, la empatía, el conectar, efectivamente, el no estandarizarnos, el no normalizar tanto las cosas, pues me parece fantástico. Es una forma también de hacer algo nuevo en el herbolario. Ah, muy bien. Así que gracias. Gracias, Yolanda. Hola, me llamo Magui y he venido porque recibo una invitación de una amiga, de Yolanda, y dije, pues voy a ir porque a lo mejor yo que me considero creativa, pues puedo sacar algo más que... O pienso que lo tengo y a lo mejor no es así. Ajá. Entonces, bueno, por descubrir algo personal. Muy bien. Gracias, Magui. Pues yo soy Néstor y, bueno, yo creo que nuestra especie por excelencia es... somos creativos. Otra cosa es que la educación o la rutina, un poco la cultura, pues inhiba, ¿no? Desde bien pequeñitos, desde la infancia, casi, casi diría yo, cuando entramos en la escuela ya nos formatean con un sistema operativo, versión no sé qué, punto cero. Y, bueno, pues creo que es interesante el siempre tener conocimiento de cuáles son las herramientas que pueda haber para desarrollarlo. Y creo que lo único que hace es aportar más riqueza a nuestra existencia, más sentido a nuestra, pues eso, existencia. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Néstor. Bueno, yo soy Paco y me conocí a Sergio ya desde hace unos años y, de hecho, ya le copié parte de todo esto de la creatividad. Entonces me interesa saber cómo es el procedimiento completo, cómo lo presenta, porque, vamos, es una herramienta muy interesante y realmente muy efectiva para volver a recuperar esa creatividad que siempre tenemos, pero se nos queda ahí un poco oxidada. Muy bien. Gracias, Paco. Bueno, también es mi profesor de técnica de integración emocional. Sabéis que es un experto en estas cosas y está muy metido en todo esto y, bueno, sabe de lo que habla y sigue investigando, que es muy importante para seguir creciendo. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues nada, entonces voy a seguir la diapositiva porque he estructurado un poco todas estas cuestiones que habéis comentado y así van a ir surgiendo todos estos temas poco a poco y pretendo que sea, además, un debate abierto. Lo que yo voy a decir no es ni la verdad, ni nada absoluto, ni un dogma, ni nada por el estilo. O sea, me gustaría que dierais vuestra opinión porque eso está muy relacionado, además, con la creatividad. No cerrarnos a dogmas, a creencias, a definiciones ni a anclarnos a que lo que sé hoy es ya lo que sé para siempre. En realidad, hoy opino esto y mañana, a lo mejor, opino lo contrario. ¿Vale? Entonces vamos a intentar estar un poco abiertos y que esto sea una cosa colaborativa, si os parece bien. ¿Vale? Vale, bueno, pues seguimos. Aquí he puesto una imagen del principito porque para mí representa muy bien lo que es la mentalidad creativa. Si leéis ese libro es alucinante de la actitud que tiene y, bueno, me parece una representación muy buena. ¿Vale? Entonces, aquí lo primero de todo es saludarnos y conocernos. ¿Por qué? ¿Por qué lo de los nombres? ¿Por qué presentarnos entre nosotros? Porque veréis más adelante que en el proceso de la creatividad la gran traba son nuestros bloqueos, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Entonces, si no conocemos a la gente y estamos solos, pues nos da miedo. Fijaros, una persona dice, ay, me encuentro un poco mal, prefiero irme a casa, ¿no? Pero no importaba, se podía quedar y estornudarnos. No pasaba nada. Pero fijaros hasta qué punto nos puede llegar a limitar. Mucha gente dice, es que no estoy en las condiciones súper óptimas para este taller. Pues yo creo que realmente siempre estamos en las condiciones para hacerlo. Según mi opinión, lo veremos más adelante, la creatividad no tiene parámetros. Todo lo que os cuente en realidad se puede tirar abajo. ¿Vale? Se puede ser creativo de cualquier manera. De forma racional, no racional, absurdo. Puede ser creativo en cualquier instante de tu vida. Todas las metodologías en realidad es un esquema de la realidad. Pero no lo toméis todo muy a rajatabla. Hablaremos del hemisferio izquierdo y del derecho, pero en realidad es una representación de la realidad. Trabajan conjuntamente. No es bloquearnos a decir, es que el izquierdo hace exactamente esto, el derecho hace... No podemos vivir. No podemos vivir sin los hemisferios cerebrales. Y si estáis muy interesados en este tema, os puedo presentar un vídeo de una neurocirujana que perdió uno de los hemisferios y no podía ni hablar. Y eso del hemisferio izquierdo. Entonces, ya veremos que hay ciertos mitos y ciertas cosas, pero son representaciones de la realidad. No entremos en cosas demasiado dogmáticas porque no se acercan a la realidad. Solo son ideas para que nos ayuden a ser más creativos, que es lo que quiero que hoy veáis. ¿Vale? Entonces, seguimos por aquí. ¿Qué vamos a ver hoy? Un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy. Conocernos entre nosotros y un poquito más a nosotros mismos. Ya nos hemos conocido un poquito y ya veremos que nos podemos conocer un poquito más a nosotros mismos en base a nuestros pensamientos, a lo que os vaya surgiendo a raíz de las cosas que os vaya diciendo y que vayamos diciendo entre todos. ¿Vale? Después, concepto de creatividad. Ahora, veremos un repaso de qué creemos que es la creatividad. Los procesos de pensamiento. Esto se lo tengo que dar las gracias a Paco porque me pasó un par de ideas que me parecieron muy interesantes y ahondan con este concepto que os hablaba de los dogmas. Me parece muy interesante debatirlo y todo tirarlo abajo si hace falta. ¿Vale? Pero es muy interesante. La utilidad de la creatividad. ¿Para qué es útil la creatividad? Todo siempre desde nuestra opinión. Reglas útiles para ser más creativo. Yo os propondré unas reglas que nos pueden ser útiles. Pero ojo, las propias reglas ya son restricciones. No lo olvidéis. O sea, que todo se puede tirar abajo, incluso el propio método. Porque esto es solo un método para ayudaros. Como decía Miguel, estoy como atascado. Pero la creatividad es algo que está dentro de nosotros. Es innato. No es una cosa que tengamos que... Es más, de bloquear. No es algo que la capacidad está ahí. Hemos perdido esa capacidad un poco, pero porque... Bueno, por ciertas cosas de la vida, ciertas cosas del cerebro, por un montón de cosas. ¿Vale? Pero está ahí. O sea, podéis ser creativos en cualquier instante. Jugar a la pelota en el árbol. Este es un juego que ya veremos después y que será el núcleo de la presentación a nivel práctico. Si nos da tiempo, entraremos en el método en sí. El método es un poco más profundo, pero si nos da tiempo, os invitaréis y entonces lo haríamos aquí. Y el método es un método para ser creativos, que lo veremos más adelante, que a mí me lo dieron como el método de las vacas sagradas. ¿Vale? Es un método utilizado en publicidad para crear ideas de una manera divergente, es decir, explorando. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero. ¿Qué es para ti la creatividad? ¿Alguien tiene alguna pista? ¿Alguien quiere decir qué es la creatividad? José Antonio. La capacidad de la improvisación para resolver cuestiones que te planteas. Vale, capacidad para improvisación para cuestiones que te planteas. La capacidad de improvisación que tienes para solucionar problemas que se te plantean. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Sin dogma. Sin dogma, vale. Pues crear algo de la nada, por así decirlo. ¿Crear algo de la nada? Sí, o sea, que sí, dar forma, darle sentido a algún concepto, una idea, un objeto, material, puede ser todo tipo de cosas. Pero realmente, aparentemente, sin partir de ninguna semilla de nada. Ajá. Crear algo de la nada. Vale. Muy bien. Improvisación, crear algo... A ver, Yolanda. Para mí es más poner un poco de belleza, un punto de luz, un... Sí. Ajá. Donde no lo hay. Ajá. Algo novedoso donde no lo hay. Ajá. Ver algo donde no lo hay. Ajá. Ver algo donde no lo hay. Se parece un poco a lo de Néstor. El otro día hablando contigo, además, me dijiste una cosa muy bonita. Dices, una forma de expresar tus emociones. Sí. Súper interesante. Es interesante también. ¿Alguna otra cosa? ¿Suy drogando? Sí, sí, nada, nada. Es porque se está grabando. No, no, sí, es para... Se está grabando. Ah, lo siento. Yo creo que es una capacidad que uno mismo tiene para inventar algo. Ajá. Que a lo mejor tú crees que es algo nuevo, aunque ya esté inventado, pero lo creas conforme tú quieres. Ajá. Entonces es una capacidad personal. Una capacidad personal para lo que... Personal, para inventar algo. Vale. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Yo es que iba a decir algo similar a lo que has dicho. Ajá. Es hacer algo de distinta manera como estaba hecha. Ajá. Vale. Algo diferente, ¿no? Algo diferente de ti. Vale. De tu esencia. Muy bien. ¿Algo más, Charo o Miguel? Para mí es un estado mental. ¿Un estado mental? Como de apertura, ¿no? Que te permite encontrar cosas o ver cosas, dibujar cosas que no son obvias, ¿no? Ajá. Un estado en el que, yo qué sé, la mente fluye. Muy bien, muy bien. El libro que ha dicho Charo me ha parecido interesante porque yo lo veo más también como algo de ese estilo. Algo de que tú sueltas todo lo que tienes dentro en ese momento y no tienes miedo a que los demás juzguen lo que estás haciendo. Aunque los demás no tengan en cuenta o no, para ellos no sea algo bonito, tú lo sueltas y son ideas, son las ideas más, digamos, más primitivas, más puras. Y son las ideas que al final son más útiles a la hora de hacer cualquier actividad o cualquier presentación o cualquier trabajo. Entonces, bueno, para mí es muy parecido a lo que ha dicho ella. Mira, Miguel ha dicho una cosa muy interesante. Es cuando dices algo sin pensar en lo que piensan los demás. Y que te pille inspirado, ¿no? En ese momento, trabajando, ¿no? Y que te pille inspirado. Esa es la famosa frase. Vale, pues mira, esa frase la tengo después. Y que te pille inspirado. Es muy interesante. Sabéis que eso es una frase de Picasso. Pues eso la tengo al final de la presentación. Vale, muy bien. Pues bueno, yo cuando pasó esto dije, joder, y si voy a presentar esto, vamos a ver qué dicen los que saben del vocabulario, ¿no? Del diccionario. Como hoy en día se le da tanta importancia a Google, que parece que es un motor de búsqueda que incluye absolutamente todo el conocimiento humano, pues dije, voy a ver qué dice Google. Y dice, capacidad o facilidad para crear. Que era un poco al hilo de esto que comentabais, ¿no? Algo relacionado con crear. Dije, bueno, voy a ir a algo más académico, ¿no? Como lo que dice la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y decía, facultad de crear, capacidad de creación. Bueno, lo que ocurre es que estas definiciones se me quedaban un poquito cortitas, muy escuetas, muy concretitas, ¿no? Y claro, y si os fijáis, ha pasado una cosa y es que cada uno de vosotros me habéis dicho vuestra definición de creatividad. Y esa es única. Esa no te la puede decir la RAE, no te la puede decir Google. Es única, como veis, el vocabulario. Está el que dice la Real Academia, el que dice Google, pero después nosotros tenemos la nuestra propia. ¿Qué ocurre? Que aquí en este taller vamos a trabajar con más o menos un concepto de creatividad, ¿vale? Solo para ponernos de acuerdo. No porque vuestra definición de creatividad sea errónea, porque esa es única, es la vuestra. Nadie os puede decir cuál es, ¿vale? Usamos el lenguaje como queremos. A lo mejor hace un año yo tenía un concepto de creatividad y hoy tengo otro y no pasa nada. Es parte de mi evolución. Por último, miré la Wikipedia. Lo que pasa es que encontré tanta información que al final dije, Dios mío, voy a poner el primer párrafo y así un poco. Dice, la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. La creatividad es una habilidad típica de la cognición humana, presente también hasta cierto punto en algunos primates superiores y ausente en la computación algorítmica, por ejemplo. Fijaros, hasta cierto punto en algunos primates superiores. Cuando vi esto dije, joder, conozco algunos, conozco algunos que tienen creatividad. Bueno, vamos a trabajar un poco en esta línea. No quiero que nos encasillemos demasiado, pero más un poco que reúne todo lo que habéis comentado, ¿no? En crear, en pensamiento divergente, en nuevas ideas, un poco por esta línea. Por no quedarnos en algo tan concretito, ¿vale? Un poco en esta línea. Pero sin restricciones, tampoco puede ser otra cosa. Simplemente que vamos a ir por esta línea. Luego veremos en el procesamiento de la mente que hay tipos de creatividad. Se pueden clasificar. Ahora, mira, procesos de pensamiento. Hablando con Paco de este tema, me pasó esto y me pareció muy interesante. Porque según los enfoques, se puede ver la creatividad de dos tipos. En cuanto al proceso de pensamiento, podríamos decir que hay una divergente. Vemos que aquí salen las ideas hacia afuera, cuando no hay límites, cuando nadie te pone trabas. Eso lo podríamos llamar la creatividad que viene de un proceso divergente, ¿vale? Se da más en el hemisferio derecho del cerebro. ¿Por qué digo se da más y no únicamente en el hemisferio derecho del cerebro? Porque, como dije, en el hemisferio izquierdo está el habla también. O sea, yo no puedo trabajar solo con un hemisferio derecho. Eso es una representación de la realidad. Entonces, las cosas hay que cogerlas con hilos. La realidad es una cosa y la representación es otra. Hay una frase que comenta mi profesor de yoga que es que el mapa nunca es el territorio. El mapa es el mapa y el territorio es el territorio. Entonces, son dos cosas diferentes. Esto es bastante importante porque muchas veces hay quien coge el conocimiento y dice es que me han dicho que esto es del hemisferio derecho. Ya bueno, es más o menos. Tampoco nos tomemos las cosas al pie de la letra. Se suelen dar ideas más originales. ¿Por qué? Lógicamente, si yo no me pongo límites y empiezo a decir cualquier cosa que se me pasa por la cabeza, pues las ideas serán más creativas, más novedosas, más originales. Es lógico. A menudo ocurren subconscientemente. No sabemos de dónde sale. Sale de ahí dentro. No es tan analítica. Y luego tenemos el pensamiento convergente, ¿no? Que es este que también es muy útil, por cierto. Esto no trata de demonizar el hemisferio izquierdo del cerebro, el analítico. No, no. Todo es útil. Son herramientas que según en qué momentos combinadas son todo. Entonces, aquí esto es matado en el hemisferio izquierdo del cerebro. Claro, porque es el analítico. El de la matemática es el de la lógica. El de los límites. El de la crítica. En él se refinan las ideas, porque ya sí tienes una orientación. Pues esta idea además tiene que ser así y así y así, porque son las restricciones que tengo. Ocurre en el pensamiento consciente. Es cuando nosotros conscientemente decimos, pues tengo estas normas para esta regla. Tiene que ser así. En el divergente, que es el que planteo hoy, la técnica que planteo hoy es para trabajar un poco más el divergente. Aunque veráis que siempre, siempre se trabaja el otro. Es imposible trabajar solo en divergente. Porque entonces no podría ni hablar. O sea, no podría hacer nada. O sea, es importante saber esto, porque es que si no, no volvemos un poco locos. Es más, un proceso más mental, racional, lógico. Eso es, eso es. Y aún ahí hay un proceso, puede haber una chispa creativa. Claro, porque piensa que el cerebro, como te digo, no funciona. El cerebro no funciona, salvo en estados muy profundos de meditación, de gente que trabaja mucho y que puede llegar a aislar eso. No podría hablar. O sea, aunque yo te proponga que trabajemos de forma divergente, no podría ni hablar. Las normas en sí mismo que te estoy poniendo ya te están poniendo límites. ¿Entiendes? O sea, ¿hay límites tanto a nivel divergente como convergente? No, lo que pasa es que, como te digo, esto es una representación. Aquí, para entenderlo, nuestra mente, que es la mente racional, le gusta la seguridad, le gusta la certeza. Entonces nos sentimos más cómodos entendiéndolo un poco. Pero como os dije, yo un mapa, yo soy topógrafo y un mapa es un mapa, ¿no? Aunque tenga las curvas de nivel que representan una montaña, ni remotamente se parece a una montaña. Pero yo lo entiendo. Y me hace sentir más seguro y me sirve para orientarme, me es útil. Pero una vez conoces la realidad, a lo mejor no necesitas el mapa. ¿Vale? Es una representación. Muchas veces nuestra mente racional necesita esa seguridad, entender todo es muy racional. Pero la realidad es otra cosa. Yo te puedo explicar cómo sabe una naranja, pero nunca es el sabor de la naranja. Si tú no la comes, nunca te podré decir cómo... O sea, te la puedo aproximar, pero la experiencia es otra cosa. Y esto es muy importante. ¿Vale? Aquí después Paco me pasó una cosa interesante. Dice, la creatividad era necesaria en los dos tipos de pensamiento. Yo aquí propongo este debate. Yo pongo que la creatividad se da en los dos tipos de pensamiento. No es absolutamente necesario, pero es que al final se va a dar en los dos, como digo. Porque es que no podemos trabajar en un solo modo. Lo que os propongo es que trabajemos más hoy en este, en el divergente. Más. Pero es imposible hacerlo al 100%. ¿Vale? O sea, es imposible porque la propia regla que te voy a poner ya es convergente. ¿Vale? Por la educación en el colegio que hayamos tenido, que es más convergente, es más racional, es más matemática, de lenguaje. Claro, claro. En nuestra sociedad pensar que lo que nos ha dado seguridad toda la vida es el ingeniero. El artista da miedo. El artista es como, es que eso nos da una inseguridad. Es como, es que eso da miedo, ¿no? Y se ha dado mucho más valor a las cosas lógicas, a las cosas seguras, a las cosas fijas, ¿no? Pues eso, el ingeniero, el físico, a la ciencia, ¿no? A lo que llamamos ciencia, además. Que no deja de ser una experimentación. Pero eso son cosas de la sociedad. Eso es bueno. Nuestra mente también funciona así. A partir de que conocemos, tenemos conocimientos, la mente intenta optimizar. Trabaja el hemisferio izquierdo e intenta gastar la menos energía posible. Entonces, a los prejuicios... O sea, no hay que demonizar. Simplemente son herramientas distintas. A veces estamos un poco desequilibrados. Simplemente no trabajamos la parte derecha, la intuitiva, la del arte, la de las emociones. No la tenemos equilibrada, nada más. Pero no es que la izquierda ahora sea horrible. O sea, el pensamiento racional es muy bueno. Pero según en qué contexto. Claro. O sea, si yo tengo que ir a por el pan y me pongo creativo, pues a lo mejor no voy. O sea, digo, no, no, es que estoy creando y tal. Es como la contabilidad creativa. Digo, bueno, a lo mejor no es lo más apropiado. No sé, ¿sabes? A lo mejor ahí lo que toca es alguien bastante racional y bastante entender que son herramientas distintas. No es una cuestión de demonizar uno, ni irnos a los extremos. Eso es lo que vamos a hacer. Y claro, hay un montón de ideas divergentes, cada una fantásticas, pero las tenemos que canalizar. A ver, ¿y ahora cómo las llevamos? Eso es, eso es. Aquí en este, claro, por eso hay que tener cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje es muy tramposo. ¿Vale? Lo veremos más adelante. ¿Vale? Pero son formas de hablar. En lo personal. Sí. Yo creo que, por ejemplo, yo puedo intentar ser o intentar ser convergente, dar explicaciones y racionalizar todo, pero la forma en que exploto, yo soy divergente total. Claro, claro, claro. Disparo como una metralleta y luego cuando he acabado las balas digo, ¿qué he hecho? Claro, claro. Entonces, yo pienso que a lo mejor no es tanto una forma de pensar divergente-convergente, tu forma de ser, puede expresar las cosas, puede ser racional, porque el hemisferio izquierdo te está diciendo, esto se hace así, de esta forma ordenada y lleva estas pautas, pero tu forma de ser, por circunstancias, te llevan a ser divergente. Sí, sí, sí. Por eso digo que, realmente, si os fijáis, estamos totalmente pasando de un lado a otro. O sea, no es algo que podamos decir, es que esto es izquierdo, esto es derecho. Simplemente vamos a tener una tendencia. Hoy vamos a plantear, por ejemplo, cuando nos atascamos. Eso que decimos, es que no me surgen ideas. Y para este proyecto no tengo ideas. Y quiero tener ideas porque no tengo. No tengo ideas novedosas para salir de un problema adelante, cosas así. Entonces, os planteo que nos movamos más por esta zona. En seguida, yo también soy muy racional, puedo utilizar el convergente, pero esto se hace normalmente otro día. Por ejemplo, en publicidad. Se recomienda que se dedique un día solo al divergente, a estar abiertos, a que surjan un montón de ideas. Y otro día, viabilidad. Por ejemplo, en empresas, al jefe o al director o al dueño de la empresa se le deja fuera este proceso. Porque normalmente viene con la guadaña y dice, es que eso no es viable, es que eso no es viable. Ya, ya, pero estás estropeando el proceso. Y se le suele dejar fuera. También es cierto que a veces solo con el divergente globalmente es suficiente para encontrar la solución al problema que planteamos. Por ejemplo, cuando haces un programa de humor, tú solo quieres ideas locas porque las vas a representar. Cuando escribes una novela, pues quieres ideas locas. Ahí te puedes permitir muchas más cosas. Y a lo mejor no necesitas refinar tanto. Sí. José Antonio. Durante muchos años, pues yo llevo 40 años trabajando en la gestión. Entonces, cuando he intentado encontrar en algunas ocasiones soluciones y he visto, digo, no encuentro la solución, no encuentro la solución, he tomado una decisión. Es decir, lo aparco, me voy a dormir un día y normalmente a la mañana siguiente tenía la solución. Sí, porque te relajas, porque ya no pones tantos límites, te olvidas. A veces cuando nos ponemos muy convergentes nos ponemos tantos límites que al final no te das opción. Al final lo que te metes es en un callejón sin salida. Y dices, ya, pero es que estás metido dentro del problema. Para resolverlo a lo mejor te tienes que salir del problema. Y a veces relajarse es suficiente, ¿sabes? A veces decir, ya vendrá la idea. Sí, sí, se puede ser creativo en cualquier instante, incluso siendo muy convergente, sí. Pero no quiero que lo creáis, quiero que lo comprobéis con vuestra vida, con pensarlo. O sea, no es algo que yo os intente meter la idea, comprobar que eso se da. Esto es importante, que las conclusiones que saquéis sean vuestra verdad, que es la única que sirve. Bueno, seguimos. ¿Para qué sirve la creatividad? Y aquí os planteo una serie de opciones. Para ser el más original de la clase. ¿Qué os parece esa? ¿Sirve para eso la creatividad? ¿No? Podría ser. Podría ser. ¿Por qué no? Bueno, por poder. O sea, a lo mejor a la gente no le gusta, pero puede ser el más original de la clase. ¿Por qué no? Bueno, vale. ¿Para dejar fascinado al mundo? Por un tema personal, demostrar a los demás cómo es y a lo mejor no lo es. Necesita reafirmación ante los demás. Claro. ¿Ves? Esa es la típica cosa que si os pasa a alguno de vosotros que os surge alguna de estas cosas y dice, sí, sí, para mí me gusta. En lo profundo, aunque no lo quiero reconocer, me gusta para ser el más original. Cuando me compro la ropa y quiero ser el más diferente. Eso yo diría que lo escribirías en el papel. Porque quizá es algo para vuestro desarrollo personal que quizá hay que ahondar en ello. No es que esté mal, no es que esté bien. Simplemente lo que os invito es que ahondéis en ello. ¿Por qué quieres ser el más original? Pregúntate. Y a lo mejor ahí surge mucha información de vosotros. Bueno, de vosotras, vosotros, porque estamos a la par. Dejar fascinado al mundo es más de lo mismo. Esto es muy típico de muchas personas famosas y tal que quieren, todavía están persiguiendo esto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué? Sí, sí, sí. Es el motivo por el cual, pues... Quieren utilizar esta herramienta para dejar fascinado al mundo. Y a lo mejor tienen esa necesidad de aprobación. Quizá es interesante que investiguen por qué necesitan eso. Es interesante ahondar en eso porque les ayuda a conocerse. ¿Por qué yo necesito esto? Está ocurriendo hoy en día que gente súper famosa, súper famosa, tipo Brad Pitt, actores, los más famosos, se están viniendo abajo porque dicen, joder, lo tengo todo y ¿qué está pasando aquí? Y encima hay una película, creo que se llama El crepúsculo de los dioses, que habla de esto, muy interesante, de una antigua estrella de cine, cómo quiere seguir siendo una estrella. Y con la vejez, pues no puede ser lo que ella quería ser y se encuentra en una trampa mortal. Es muy interesante. Es muy interesante. Entonces, todo lo que veáis en este aspecto vuestro lo podéis escribir en el papel para ahondar. ¿Por qué? Simplemente preguntaros, ¿por qué? ¿Por qué soy así? No pasa nada, pero ¿por qué? Porque debajo de eso hay mucha información sobre nosotros. Bueno, ¿para ser más feliz? Según el concepto, que sea para uno la felicidad. Muy bien. Se puede, aquí os planteo una pregunta, porque mucha gente pensará, es que si soy más creativo soy más feliz. ¿Conocéis a alguien que es muy creativo y no es feliz? Sí. Un amigo maestro, Luis, que ha trabajado muchos años, diseñador gráfico, bueno, hizo marketing y tuvo que irse de la empresa porque entraba en una depresión, porque tenía una exigencia diaria tan elevada que no vivía. Solo vivía para crear para los demás. Es muy interesante porque esto para mí es muy importante. Podemos desarrollar cualidades nuestras muchísimo y desequilibrar nuestra vida. Es decir, mucha gente quiere ser creativo solo para decir que es creativo, pero esto no quiere decir que vaya a ser más feliz, ni menos. Es una herramienta como otra cualquiera. Lo digo para no equiparar la felicidad porque, como sabemos, se puede ser creativo y ser feliz, ser creativo y no ser feliz. O sea, que no persigamos la creatividad esperando que eso nos va a dar algo que no. Es una herramienta. Y bueno, acabas de dar un ejemplo, no lo he tenido que dar yo. Yo creo que es un instrumento interior fundamentalmente porque hay gente que quiere aparentar que es más feliz porque pretende dejar fascinado al resto o porque quiere ser el más original de la clase y sin embargo está hundido en la máxima depresión. Y de ese tipo de gente existen con bastante frecuencia. Sí, pero yo lo que os planteo, fijaros. Que todo lo que hace, toda su creatividad es de cara al exterior. Claro. Eso es lo que os quiero, pero además que os hagáis la pregunta, en cuanto veáis que detectéis algo que no nos cuadra de vosotros mismos, que os lo preguntéis y lo escribís, decir, ¿y por qué? Y que ahondéis, ¿pero por qué yo hago esto de cara a los demás? Porque si os fijáis, esto es tan importante el de cara a los demás para la humanidad que cosas como Facebook tienen un triunfo brutal porque la gente necesita la aprobación de los demás. Todo se diseña para la aprobación de los demás. Y es una cosa que tenemos todos porque somos animales sociales, pero ¿hasta qué punto esto es necesario? Solo os invito a que lo preguntéis. No, no, es un ejemplo solo, ¿eh? Que no quiero, también con esto no quiero demonizar Facebook, ¿eh? O sea, quiero decir que todo está bien, ¿eh? O sea, mira, como dice mi profe de yoga, digo, yo no estoy en contra de nada, simplemente estoy a favor de otras cosas. A mí el propósito ahora que se me ocurre, que vemos todos propósitos creativos, pero yo creo que también, por desgracia, ha habido personas o seres, digamos, que han sido creativos en la destrucción. Efectivamente. Ayer vi una película que se llama El editor de libros, que os invito a verla, es muy interesante, del editor de libros de gente como Hemingway, como... Sí, como Fitcher, el que escribió el gran Gatsby, y hay otro que se llama Tom... Tom no me acuerdo. Y se veía, además, es muy curioso, porque se veía gente muy atormentada, súper escritores de éxito, súper atormentados. Entonces, es una herramienta que puede sernos útil o no. Cuidado, ¿sabes? Que no... En la medida que no sirve, si yo intento tomar una sopa con un cuchillo, pues me la puedo tomar, pero a lo mejor me hago daño. Entonces, en su momento la creatividad puede ser muy útil, y en su momento puede ser muy mala, según lo usemos como todo en la vida. Creo yo. Esto, solo mi reflexión, no quiero incitaros a nada. Entonces, por último, se me ocurrió otra idea, a ver qué os parece. Resolver problemas con soluciones nuevas y menos evidentes. Esta podría ser una... Una utilidad, ¿no? O sea, realmente todas, como veis, todas pueden ser verdad. O sea, puedo ser el más original con la creatividad. Puede ser, ¿puedo ser el mejor de la casa? Puede ser, no lo sé. Pero quizá esta es también muy interesante, ¿no? Pero es que en ese punto se une la creatividad y la inteligencia, porque la inteligencia es la capacidad que se tiene para resolver un problema. Entonces, si unes creatividad e inteligencia, en ciertos casos para aportar una solución está bien, pero a lo mejor para otras no hace falta la inteligencia. Bueno, fíjate, en esto yo pensaba como tú, hasta que hablé con Yolanda y me dijo, para mí la creatividad es una forma de expresar tus emociones. Y es útil, ¿eh? Y aquí Paco es un experto en liberación emocional. Es muy útil. O sea, que el concepto de utilidad, a veces cuando dicen, es que observar un cuadro no es útil. A lo mejor sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado que lo mismo nos estamos anclando en un sentido demasiado práctico de la utilidad. Demasiado que me tiene que dar una recompensa a cambio. Pero fíjate, ¿eh? Para que veas que de todo se puede hablar y podemos cambiar de opinión constantemente y es súper sano. Porque realmente te das cuenta que puedes ir depurando y evolucionando tus ideas y que están todas bien. La creatividad es un proceso inteligente, ¿no? Yo entiendo que no puede haber creatividad si no hay una inteligencia. Sí, por eso. Lo que hablábamos antes, ¿no? De los hemisferios. Que está muy bien intentar desarrollar el derecho, pero cuidado. Que tampoco hay que volverse loco en ser... Porque hay gente que deja de hacer cosas racionales y acaban en otros extremos. A mí me surge aquí una pregunta con lo que acaba de decir Néstor. Que es, puede haber que se genera una creatividad y si no eres consciente de ello, entonces, ¿qué es? Es decir, lo de la inteligencia es como intentar buscarle una vía práctica. Y tú puedes ser creativo y haber generado algo muy creativo, pero como tú no tienes la necesidad de aplicarlo, es una idea muy buena, muy inteligente, sobre todo para el que le ve la utilidad. Entonces, ¿realmente es necesario todo eso? Son construcciones nuestras de procesos que son naturales y que se dan casi espontáneamente. Claro. Muy interesante. O sea, la creatividad puede... Lo veremos un poquito más adelante. ¿Qué ocurre cuando la creatividad surge, sale, se expresa, pero no va a ningún lado? También se puede dar. Le invité a una amiga a venir, a Luira, que es farmacéutica en un pueblo y a lo mejor, bueno, al final no ha podido venir. Entonces, cuando le presento el taller, como lo tienes presentado, dice, esto me recuerda, entonces me manda dos vacas estabuladas con la cabeza comiendo de un cubo. Una está comiendo de un cubo y a la otra se le acaba la comida de su cubo. Entonces, coge con la boca el cubo de la vaca de al lado, se lo pone en su cubo y se lo come. Y claro, voy un poco por la inteligencia. Te quedas asombrada como diciendo, es creativa la vaca, ¿no? Es creativa, lo hemos visto antes que en algunos primates superhéroes y en algunas vacas, en algunas vacas, no, no, o sea, todo es posible, todo es posible. Para que veáis que la realidad está constantemente demostrándonos que he cuidado con los dogmas. Pero es que yo creo que a veces confundimos inteligencia con la capacidad de supervivencia. Y entonces, claro, es eso, es lo que decía Paco antes. Bueno. Luego, la necesidad te hace ser creativo, ¿no? Hombre, escucha, escucha. Yo, Néstor, yo voto 100% por eso, ¿eh? Yo voto, mira, yo en el pasado inventé algunas cosas y estuve con patentes europeas trabajando en alguna cosilla personal y siempre que se me ocurrían esas ideas fue a raíz de una necesidad mía. O sea, yo por ejemplo digo, no sé, me gustaría que el periódico viniera volando y me ponía a pensar, a ver cómo puedo hacer para que el periódico venga volando a mis manos. Siempre me surgía así. La necesidad, la verdad, es que es una fuente de agudizar un poco la creatividad. Vale, muy bien. Pues mira, aquí os planteo, ¿habéis visto alguna vez un macetero de origami que crece al mismo tiempo que tus plantas? Origamis, papiroflexia en japonés. Fijaros, ese es el mismo macetero. Aquí está plegado y a medida que va creciendo la planta va desplegando el macetero. ¿Os parece original y útil? Porque así no trasplantas la esa. Fijaros, es sencilla la idea, es original. Tampoco es tan compleja, o sea, está plegado, que bueno, a nivel técnico puede ser complejo, pero la idea en sí es muy sencilla. Y si yo te la planteo probablemente diría, eso es imposible, ¿cómo vas a hacer un macetero que crezca? Y encima de papel. Para que veáis lo que es la vida, ¿no? Vale. ¿Qué hace falta para ser creativo? Y aquí os planteo, por ejemplo, ¿hay que ser un genio? ¿Creéis que hay que ser un genio? ¿Hay que ser un artista? ¿No? ¿Hay que ser un bicho raro? Aunque algunos son... Bueno, yo primero. ¿Hay que tener la idea feliz? ¿Hay que tener una mente especial? ¿Hay que ser, no sé, una mentalidad... ¿Hay que tener talento o algo innato? ¿Qué opináis? Sinceramente, ¿eh? ¿Pueda ser más creativo? Por supuesto, ¿qué quiere decir? Se puede ser creativo, pero... Póntelo aquí. Se puede ser creativo, pero dentro de unos niveles. Pero para ser muy creativo, tienes que tener una inteligencia especial. Una inteligencia especial, vale. O sea, me gusta que digáis estas cosas, ¿vale? O sea, lo que pensáis, sinceramente. Yo no voy a rebatir ni nada. Yo simplemente quiero que la información quede ahí, ¿vale? Yo al hilo de esta pregunta, tengo mis dudas, porque cuando empecé a interesarme por el tema de la creatividad, que ya hace unas semanas de esto, me encontré preguntándome, buscando momentos en mis últimos años en los que yo hubiese, por ejemplo, dibujado, hecho algo tal. Entonces, como que automáticamente mi cabeza relacionó la creatividad con pintar, la creatividad con algo artístico. Y realmente es una cosa que no tengo clara. Creo que no es así, pero también es verdad que, como aún no he aprendido eso, no sé de qué manera se expresa la creatividad si no es artística. Entonces, querría interesarme por saber si es verdad que existe. Vale. ¿Crees que el macetero que hemos visto antes era algo artístico? No, es algo útil. ¿Y no era creativo? Sí, no era creativo, claro. O sea, por eso, cuando... Me gusta mucho que planteéis todas estas dudas y vuestras opiniones, porque realmente todas las deberíamos poner a prueba, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver ejemplos de la realidad. No solo que hayan hecho un estudio en Massachusetts. O sea, vamos a ver si la realidad responde con esto que decimos. Sí, Néstor. Yo creo que todos estos elementos están presentes en nuestra esencia como seres humanos. ¿Somos genios? ¿Y artistas? ¿Y raros? Yo creo que sí. Otra cosa es que a lo largo de nuestro proceso evolutivo, desde pequeños, desde que nacemos, pues bueno, pues ahí hemos tenido la ocasión, la oportunidad de poder trabajar estos aspectos, estas facetas que tenemos cada uno dentro de nosotros, cada uno de una manera diferente. Eso también es cierto, ¿no? Claro. Dependerá un poco, a lo mejor, de la genética, del entorno y de un factor experiencial de cada uno de nosotros que haga que tenga la casualidad de ser, pues eso, más creativo en cada una de estas facetas. Ajá, vale. Yo esto lo planteo para que luego veamos cómo evolucionan también nuestras opiniones, ¿vale? Porque igual que él me preguntaba eso, he puesto el caso de la maceta y él se responde a sí mismo, ¿vale? Es muy bueno que opinéis cosas, además, diferentes, lo que penséis de verdad, ¿no? No es sí o no, es que comprobemos sí, efectivamente, que entremos en el debate. Porque esto, claro, que puede ser defendible. Hay que ser un genio. Todos tenemos una genialidad dentro muy grande y esto lo podemos ver. Todos tenemos un artista dentro. Todo el mundo tiene algún tipo de faceta artística, aunque no la practique. Porque de niños, como dijo él, de niños, joder, era súper creativo. Como todos, ¿no? Bichos raros. Raro para mí significa diferente y todo el mundo... ¿Pero raro para qué? Por eso digo, es diferente al resto. Pero porque tenemos una connotación negativa, pero para mucha gente raro es súper especial. O sea, que raro puede ser cualquiera. Y una mente de esas, como dice José Antonio, que solo algunas personas parece que han nacido así, ¿no? Eso, si queréis, lo dejamos ahí, que a lo mejor hay algunas personas que tienen ese talento especial y lo vamos viendo, ¿vale? Reglas útiles para sacar tu creatividad. Aquí ya vamos a proponer parte de la técnica, que es de lo fundamental, para tener un pensamiento más creativo en el aspecto divergente, ¿vale? Para crear ideas, para que surjan ideas nuevas y novedosas. Son algunas reglas que os propongo. A ver. Evitemos juzgar ninguna idea nuestra o de nuestros compañeros. Esta es súper importante. Eso sí, si juzgamos, porque hay una parte automática en nuestro cerebro, que va muy rápido, no la podemos controlar. Y a lo mejor os sale a la mente ese juicio escribirlo. Imagínate que dice, es que eso no me gusta. Escríbelo. Pon lo que dice, es que yo creo que tal, tal, tal y tal. Que un juicio no tiene por qué ser algo súper grave. Simplemente a lo mejor digo, pues yo pienso de otra forma. Escribirlo. Esto es bastante importante. Pero para vosotros. Para quedarlo. Porque ahondando en eso es como os conocéis. Por lo típico, que cuando te pones a discutir, pues realmente empiezas a cortar la creatividad. ¿Por qué? Tú imagínate que Néstor dice, pues tengo una idea. Y dice, pues no sé qué, no sé cuánto. Y yo le digo, Néstor, mala idea. Por ahí no vayas porque no... ¿Qué ocurre? Que a lo mejor Miguel dice, joder, a Néstor le ha dicho que no la... Digo, yo tenía una parecida. Yo ya no digo nada. ¿Qué ocurre? Que ya no sale ni la idea de Néstor ni la idea de Miguel. Entonces después dice Dori... Y es que yo tengo... Y yo digo, no, Dori, por favor, no vayas por ahí porque yo ya lo he probado. Y entonces dice Dori, joder, pues que esto entonces ya... Entonces ya Paco dice, joder, este tío, vaya curso de creatividad está dando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo callado. Todo el mundo dice, bueno, es muy bien, es tu curso, muy bien. Y se va todo el mundo y no surgen ideas. Por eso planteo esto, ¿vale? No porque esté bien o mal juzgar, que eso es otro tema, es otro debate. Simplemente es la técnica que os propongo. También hay una cosa importante. Os propongo que trabajemos como un niño, magia, jugando a imaginar cosas, da igual. Decir disparate, decir cualquier tontería que se os ocurra. Porque no hay tonterías, todo está bien. Bueno, veremos más adelante porque esto va a ahondar casi todo en este punto. Olvidemos nuestros prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Esto es inevitable, es una forma de funcionar del hemisferio izquierdo otra vez. Es para optimizar energía. Aprendemos unas cosas y, por ejemplo, si el león me mordió un día, pues otro día voy cuidado con el león. Tengo un prejuicio normal. Simplemente que ahora estamos en un entorno seguro, os propongo que esos prejuicios, si salen, los apuntéis, no pasa nada. Incluso decirlos en alto si os hace falta y después trabajéis sobre ello. ¿Vale? Por ejemplo, todas las ideas son válidas, ni malas ni buenas. Intenta apoyar y continuar las ideas que surgen en el grupo. Esto es un juego, no cortes las ramas de la creatividad. Y aquí hago una representación para explicaros esto, que es lo que venía haciendo antes. Imaginaros que este es el árbol de la creatividad. Y que estas rojitas oscuras son las ideas más brillantes. A esas que si llegamos, dice, jo, esta idea me ha solucionado el problema de una forma novedosa. Las amarillas son ideas buenas, pero no tan brillantes. Y después las ramas, todas las ramitas son ideas, pero que en sí mismas no son buenas, no son buenas ideas. Pues imaginaros, como os comenté antes en el ejemplo, que habla Néstor y me da una idea que es esta, que es mala. Es mala, si a simple vista es mala. Y entonces decimos, uy, vamos a cortar la idea de Néstor, pues que no, llega que no. Y hacemos con la rama plasca. ¿Qué ocurre? Que todas estas ideas ya no van a surgir. Porque hemos cortado de raíz todo. Y a lo mejor para que salga esta roja necesitamos esta idea que os parecía mala. Pero es que es la que iba a detonar las otras ideas. Hay una cosa también importante, porque también hay otra cosa que tampoco debéis valorar, que las ideas de otros son muy buenas. Y diréis, pues qué, qué tontería, eso es muy positivo. Ya, pero lo que ocurre cuando hay una idea brillante es que la gente dice, ostras, qué idea más buena. Dice yo, la mía no va a ser mejor. Así que no voy a decir nada. Pues no, no, volvemos a lo de siempre. No, todas son válidas. Intenta ahondar, acompaña a nuestros compañeros a seguir por ese camino. A ver, pues sí, así sería, pues yo además le añadiría esto. Seguir, no penséis que vuestra idea es peor o mejor. No valoréis las ideas así. Todas son válidas. Todas. Si es un disparate, yo os aplaudiré. Si decís un disparate, yo lo aplaudiré. Porque eso requiere valentía. Y es donde vamos a construir todo esto. O sea, no puede salir ninguna hoja si no hay ninguna rama. No salen. ¿Vale? Bueno, a lo mejor alguna hoja sale directamente del tronco, pero eso es poco frecuente. Participa, sé valiente. Esto también es muy importante. Como David contra golea. Pues participa para... ¿Quién iba a pensar que iba a ganar? ¿No? Y aquí he puesto una imagen. Digo, la creatividad, si no se comparte, no suma, no multiplica y muere en el silencio. Y aquí he puesto una imagen que en su momento pensé en quitar. Depende del entorno donde esté. ¿Por qué podría llegar a ofender a alguien? ¿Vale? Y por eso la dejé. Porque quiero que entendáis que esto es un proceso, es un juego. Siempre del desrespeto. Pero, a la hora de explorar, hay que ser provocador, irreverente. Decía Picasso que algo así como que la creatividad se lleva mal con el buen gusto. ¿Por qué? Porque explora, porque se atreve, porque es valiente, porque no le importa. No juzga. Hace lo que sea, da igual. Entonces esto puede ser una provocación. Pero es una idea creativa. Y a lo mejor en eso se apoya algo. O sea, no pretende ofender nunca. No es la finalidad. Siempre te delrespeto. Pero si dices algo que pueda ofender a alguien, el que se ha sentido ofendido lo tiene que escribir. Lo tiene que escribir para su trabajo personal. Y ya está. Por eso la dejé. En este entorno, pues, supongo que no le molesta a nadie. Pero vamos, ya aviso que simplemente, pues, no. Dejemos el ego tranquilo para otro día. Esto ya lo sabemos. Ego tenemos todos. Esto es inevitable. Porque si no, nos volveríamos un poco tarumbas. El ego es algo normal. Se desarrolla en el hemisferio izquierdo, va a variar. Y se desarrolla desde niño. Al principio los niños, como sabéis, ni siquiera tienen conciencia del yo. Hablan en tercera persona de ellos mismos. El nene. Porque no tienen desarrollado eso. Pero para relacionarse con el mundo sale el ego. Simplemente lo que os propongo es que lo dejemos para otro día. Que estemos en grupo. Que si yo tengo una idea brillante, tampoco nos vengamos muy arriba. Y si tengo una idea mala, tampoco nos vengamos muy abajo. Es una idea. Es una idea del grupo. Es lo que trabajamos. Todas las ideas son válidas. Ni buenas ni malas. Es lo que hablábamos antes. No miremos solo a nosotros mismos. No es de vergüenza decir la idea. Trabajo en equipo. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Por último, juega, ríe y diviértete. Esto es súper importante. Lo que planteo en esta técnica es divertirnos. Y para eso hay que decir, como un niño, como decía Miguel, dice, jo, yo cuando era niño, esto era muy fácil. ¿Por qué? Porque un niño, mira, he traído esta imagen. Está la propuesta para ver, relájate, disfruta, sueña, comparte. Otro día tocará ponerse serio, pero hoy simplemente no procede. Si os fijáis en la imagen, los niños no están pensando en, uy, es que me ven desnudo, qué vergüenza. O, uy, es que la ola que he hecho no es suficientemente bonita. O la mía es más pequeña o la mía es más grande. Ellos se están divirtiendo. Ellos no están pensando en nada de eso. Se están divirtiendo y punto. No valoran, no van más allá. ¿Vale? Sí, sí. Néstor. El jugar, el reír, el divertirse, es un proceso creativo en sí. Ajá, pues mira. Pues entonces no viene... El humor, el humor. Sí, sí, nos abre, nos abre, sí, porque baja todos los juicios. Y como hemos visto, los juicios es un gran freno. Que, ojo, en otros contextos el juicio es lo apropiado, pero en esto, para sacar ideas nuevas y novedosas, el juicio es... es súper... bueno. Vale. Hace un tiempo estuve trabajando para un amigo que quería diseñar una nueva bolsa de tela, de yute, un material que él tiene. ¿Vale? Y les estuve echando una mano a... bueno, a sus empleados para diseñar una nueva bolsa. ¿Vale? Hice el método que os propondré más adelante. Y me di cuenta, bueno, este proceso lo he hecho con varias personas, que hay veces que cuando lo planteo, hay gente que se queda muy bloqueada. Y yo no entendía por qué, porque para mí me parecía una cosa súper natural. Dije, joder, si no te pongo... traga, joder, si puedes decir lo que quieras. Y la gente se me quedaba mirando con unas caras muy raras. Y yo decía, joder, qué raro. Entonces me di cuenta que cuando ocurre esto, hay que trabajar algunas cositas. Hoy he traído unas técnicas que me ha pasado opaco. Y aparte, también me di cuenta que tenía que hacer un precalentamiento. Porque a veces, como comentaba Miguel, parece que ya no estamos entrenados a pensar así. Entonces, si esto ocurriera, pues se hace esto, se hace la técnica de Paco también, para estar un poco más relajado. Porque el juicio es algo automático. Nuestra mente enjuicia constantemente. Bueno o malo, me viene bien o me viene mal. Es un proceso natural. Entonces, a veces está demasiado arriba y necesitamos rebajarlo un pelín. ¿Vale? Entonces, con esta gente, claro, tratía, tratía, intentando diseñar bolsas. Y yo veía que las ideas las decía yo. Digo, joder, es que esto no... Era un poco raro. Entonces, tuve que crear un juego para que entrenaran y se sintieran más seguros en algo que no les tocara el bolsillo. ¿Vale? Que muchas veces es uno de los grandes, claro, la viabilidad y todo este tipo de cosas. Porque cuando uno aborda, por ejemplo, un proyecto suyo y se tiene que jugar su dinero, dice, joder, que deja de decir esas cosas. Entonces, dije, claro, ya salen tus miedos de verdad. Esto es solo un juego lo que vamos a hacer. Y entonces, cuando te toca algo de cerca, dices, bueno, bueno, baja la tierra. Y entonces rompemos el proceso. ¿Vale? Que como decía Paco, en realidad después el pensamiento convergente y la viabilidad hay que hacerla, pero en otro día. Mejor en otro día. ¿Vale? Esto que quede claro. O sea, no es que esté mal lo que tú estás pensando. En otro día. ¿Vale? O sea, claro, al final vas a montar un negocio y pues tendrás que acotar por algún lado. Entonces, se me ocurrió un juego muy sencillo. Bueno, esto me ocurría porque Rusty Mine es la mentosidad, ¿no? Que estamos acostumbrados ya a pensar de esta forma tan racional y tan limitante a veces que no estamos acostumbrados a hacer lo que decía Miguel, ¿no? Entonces, se me ocurrió el juego de mi balón está en el árbol más alto del mundo. ¿Vale? Os podéis visualizar el árbol más largo del mundo. Es este. No sé, yo puse eso en internet y salió este. Una secuoya. Y os dije, este es el más alto del mundo. ¿Vale? Imaginaros, pues yo aquí iba con un amigo vasco, ¿no? Y dice mi amigo que presume de vasco ha dejado el balón colgado en la copa. El tío dice, pues nada, yo soy vasco. Le mete ahí una patada. Y allí aquello que no sé si está a 100 metros o dónde está, coge y cuela el balón allí el tío. Y digo, joder, macho. Digo, sí, sí, tú eres vasco, pero, claro, yo digo, yo que presumía de balón, pues quiero recuperarlo, ¿sabes? Después se atascó la de esa y dice, yo que presumía de balón, quiero recuperarlo. Para mí era muy importante. Entonces, claro, digo, joder. Al final digo, nombra, claro, nombra, sí, sí, exacto, mira, ahora vamos a eso. Entonces, aquí ya vamos a entrar al juego así a bocajarro, ¿vale? Esto ya empezamos a tener ideas. Y aquí sí que necesito lo que hemos hablado, vuestra participación, ¿vale? Y no me importa lo que digáis, ¿vale? Pero hay que traer 20 o 30 formas de bajarlo. Y me gustaría que participárais todos, ¿vale? Yo voy a empezar, o sea, yo voy a empezar. Pues cojo una grúa y hago que baje en el balón. Tenemos una. Yo iba a decir una idea, lo voy a decir también, pero me parece curioso porque me he dado cuenta de lo enjuiciador que soy. Para mí mismo también, porque, por ejemplo, me había salido una idea que para mí, de repente, me ha parecido absurda. Pero bueno, me voy a decir que era, pues, con una flecha intentar darle a una de las ramas que mantuviese el balón. Pon eso de que te has enjuiciado a ti mismo, ha dicho. Claro. Una idea demasiado absurda. Sí. Bueno, aquí, como hemos dicho, es un árbol de ideas y es lo que te comenté. Si algún día la rama, que puede ser la idea que tú dices que es absurda, que ya veremos si es absurda. Que ya veremos si es absurda. Pero has estado a punto de no decirlo. Por eso lo he querido decirlo. O sea, fíjate, fíjate qué interesante, ¿no? Entonces habrá que ver que tú te estás autoenjuiciando, te estás frenando. Es una cosa que me suele pasar bastante y, claro, ahora que ha salido este ejercicio me he dado cuenta más todo. Pues fíjate dónde te estás metiendo ya. Si te suele pasar bastante, es algo que tienes que apuntar ahí. Bueno, ya que lo tengo aquí, pues voy a decir algo. Vale. Yo me cogería... La flecha, ha dicho, venga. Es la flecha. Y yo me cogería a un gran deportista de estos que escalan y le mola muy bollón y que me la bajara. Subiera y me la echara. Vale. Apunta a gran deportista. Vale. Vale, solo un... Sí, sí, dale el S, dale, pero solo un detalle de Miguel para que veas lo que tú has enjuiciado de tu idea. Que mucha gente ha podido decir, pues no es tan buena idea. Que sepas que en Barcelona 92, como se encendió la llama olímpica, fue a través de un gran deportista y fue con una flecha encendida de fuego. Y quedó súper original y súper bien. O sea, esa idea fue súper novedosa en las olimpiadas y es una combinación. De no era tan... era un gran deportista, pero de los paralímpicos además. De paralímpicos, porque creo que era cojo o algo así. O sea, fíjate. Te he dicho que escribieras porque tú has puesto gran deportista, has puesto una limitación. ¿Por qué gran? Pero fíjate que tú ya, para que veáis cómo es el pensamiento convergente, somos nosotros los que, aunque yo te proponga que sea divergente, enseguida le pones topes. Yo no he dicho que haya topes. ¿Vale? Claro, vale, vale. No, no, solo es un apunte, para que veáis que nuestra mente tiende a la convergencia. Perdona. Sí, la mía es más convergente todavía. Domesticas un mono que se suba por la pelota. No, no, esa me parece guay. No, además, me parece guay que veáis que se puede ser divergente y convergente a la vez. O sea, que no nos limitemos tanto, que yo os propongamos que seamos más divergentes. ¿Vale? Cuatro. Bueno, también se puede coger una soga muy grande. A ver, Néstor, Néstor. Con una soga y las piernas intentan subir para arriba. Vale. Cinco. Pues, como no se especifica si la pelota tiene que estar entera o no, pues un francotirador que le pega un tiro y entonces, pues, cae la pelota abajo y ya está. Y ya tengo, ya he recuperado la pelota. Otra cosa que... Seis. No, no, pero escuchad. Pero el balón que había estado más alto en todo el mundo. No, no, seis. ¿Puede seguir presumiendo? Pero fijaros porque él está en juicio. Yo en ningún momento he dicho que tenga que ser... Joder, os he puesto una regla que se puede hacer lo que queráis. Pero en todo momento estáis diciendo, joder, pobrecito el balón. Pues... ¿Pues no vía del balón? Ya, ya, pero aquí solo estamos sacando ideas. Como veis, antes cuando... Alguien dijo por aquí, Miguel, que lo de la flecha le va a decir una idea. No, no. Es que para colmo esa idea ya se ha hecho. Para colmo esa idea ha sido buenísima, ha sido un éxito. Y ha sido uno de los puntos más importantes de la presentación de las Olimpiadas de Barcelona. Entonces, fijaros hasta qué punto nosotros decimos, no, el balón... Pero tú das por hecho que el balón va a explotar. ¿Pero por qué? ¿No le puedo dar con una bala de goma? O sea, fijaros. O sea, es que vosotros ya estáis presuponiendo que vais a romper el balón. Entonces, joder, fijaros. O sea... No, no, no. Lo ha dicho Néstor. Bueno, ha dicho Néstor. Franco tirador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Néstor... Te lo voy a cargar. Te ha dicho que él lo destrozaba. Porque Néstor... Porque Néstor, él es el convergente del equipo. Es que Néstor, yo creo... Permiso, eh, Néstor. Yo creo que le ha dicho, secuoya, estamos hablando de Estados Unidos, francotirador. Exactamente. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. Fíjate, fíjate. ¿Y qué veo yo ahí? Estados Unidos, francotirador. Prejuicio. Para que veáis que nuestra... Realidad. No, 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 el prejuicio puede ser real o no, eh. Un prejuicio no deja de ser un juicio que tenemos por anticipado, pero imagino que no todos los americanos son francotiradores. Imagino, eh. Conozco a alguno. Que no. Que no. Yo, por ejemplo, una de las formas, las fórmulas, miraría, diría, si yo estoy ahí con el vasco, con mi sobrino que es vasco, diría, de Bilbao, por favor. Sí. Diría, vamos a ver, Jacobe, eso está altísimo. Yo no subo ahí a buscar un balón. Lo siento, te compras otro. Claro, es que el balón es tuyo, pues venga, ya compraremos otro balón. O sea, si yo tengo que poner en riesgo mi vida por recoger ese balón, pues no... Fíjate, yo lo escribiría, porque ves, te has vuelto, te has vuelto otra vez al convergente, te has puesto a la... O sea, lo que yo os he propuesto es un juego. Y tú te has vuelto otra vez a la realidad, a decir, yo le diría que no... O sea, para que veáis como la mente. O sea, la mente no quiere jugar a esto, porque la mente es muy racional y muy tal, y yo no quiero jugar a eso. Es una cosa automática, para que os fijéis. O sea, en el proceso de la creatividad hay que hacer todo lo contrario. Mira, voy a proponer una cosa que a mí me encantó la primera vez que me lo dijeron. Bueno... Sí, sí, participad. Yo lo que había pensado era subirme a los árboles de al lado, que se sube mejor, y con un palo largo golpear el balón. Vale. Es que este es muy difícil subir, pero los otros... Pero los otros fácil, ¿no? Este sí, este se le ve bastante fácil, sí. No los veo como. Este es que tiene poca rama donde agarrarse, pero el otro... Bueno, la idea que yo había pensado es... Como está muy alto, con un coche de bomberos no vas a llegar, pero bueno... Poner al máximo la grúa de los bomberos y poner la manguera, subirla y darle a ponerla. Vale. Fijaros que en todo momento me estáis diciendo cosas de la realidad. Que es que la escalera es muy corta. Entonces, como hemos hecho una ronda... Bueno, Paco no sé si quiere decir algo. Yo ya te lo preparo. Desmaterializo el árbol, se cae la pelota y luego lo vuelvo a meter. Eso es. Claro. No, no, pero a ver. No, no, escucha. No, no, José Antonio. Precisamente. ¿Te acuerdas qué es lo que te puse de la lápida con él? Es que tú te habías ido. Pues mira, te lo voy a poner. Te lo voy a poner porque... Merece la pena porque es lo que os comentaba antes. Mira. Esto. Participa a ser valiente y sobre los prejuicios. Esto dije, esto puede ofender a alguien, pero esto es un juego del desrespeto. Todo lo que digas no va a ser usado en tu contra. Es la primera vez que aquí no vas a ser nunca culpable. Entonces, precisamente, este proceso que lo he hecho varias veces, la gente... A mí me parece la idea brillante la de cortar el árbol. ¿Por qué? Porque a nivel creativo es brillante. Porque es que es brillante. Es brillante, ¿ves? No lo hubiera hecho nunca. Vale. Pero aquí estás enjuiciando. Es una secolla que tiene 500 millones de años. Claro, pero fijaros lo que os estoy planteando. Lo que os estoy planteando es que en el proceso de creatividad hay que eliminar prejuicios. Aquí no hay malo ni bueno. Aquí estamos sacando ideas. Porque, mira, fíjate. Si soy... Como aquí todo es posible, yo puedo cortar el árbol y como yo hago lo que quiero, luego lo pego con pegamento. Porque te he dicho que aquí todo vale. O sea, fíjate para que veas cómo es nuestra mente en la creación de ideas. Es lo que pasó antes con lo de la flecha. Él pensaba que era una idea muy mala. No, no. Es una idea brillante tal y como está. No hay que hacerle nada. No hay que hacerle nada. Y en cortar el árbol. Pues a lo mejor en cortar el árbol a lo mejor a mí me inspira que ese árbol está mal puesto ahí. Yo lo desenraízo y planto muchos árboles en otro sitio. Yo qué sé. ¿Vos está el vasco al lado? Pues aquí te él. O el vasco. Me ha encantado la idea esa de cojo otro vasco. Eso me ha encantado. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Llamas a un grupo, organizas un concurso y dices a ver quién es más vasco. Sí es cierto el tema de las limitaciones estructurales que tenemos. En el sentido de que sí es cierto. A mí lo primero que se me ha ocurrido es cortar el árbol y ya está. Digo, te estás metiendo en algo de medio ambiente, eso es complicado. Claro, pero acordaros, es lo que os comento. Aquí estamos en otro contexto, en un contexto de no agresión, de respeto. Es un juego. Un niño, podría decírtelo. Por eso dicen los niños, joder, que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Claro, porque no, ellos no tienen ese tipo de prejuicios. Y a veces salen grandes ideas. Y es muy importante no cortar las ramas de la creatividad. Para ello cortamos el árbol. Ni del árbol. No, ves, pero fijaros lo que os planteo. Por eso cuando llega, por eso precisamente, ¿qué ocurre? Que os lo comentaba antes, el dueño de la empresa. Cuando alguien empieza a decir ideas supercaras y dice, no, no, eso no. Y al dueño de la empresa le sacamos de la habitación y dice, por favor, venga otro día. ¿Sabes? Porque aquí estamos creando. Aquí estamos creando. Y no puede hacer eso porque, fíjate, eso que has pensado tú lo piensa muchísima gente, lo de cortar el árbol. Y nadie lo dice. Nadie lo dice. Solo cuando empiezan a decir las ideas descabelladas es cuando dicen, ah, pues ya voy a decir la mía. Porque se ha dicho una cosa rarísima, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, fijaros, yo estuve pensando un rato, porque como lo he hecho muchas veces esto. Pero perdona, no creo que sea lo más creativo. ¿Qué es lo más fácil? Creativo es crear ideas, hemos dicho. Crear algo nuevo y novedoso y original. No hemos dicho que sea bueno o malo. Sí. Pero nadie ha dicho que sea ecológico. Claro, pero novedoso la mente te va a llevar a decir, ¿cómo vas a cortar una secuella por un balón? Exacto, exacto. Eso no es novedoso. Eso es lo más fácil. Bueno, pero ¿quién ha dicho que la creatividad tiene que ser difícil? ¿Ves? Otro prejuicio. Es que para un niño es muy fácil. Para mí es facilísimo. Es que inventar no es fácil. No es inventar. Para mí es descubrir. Porque las realidades están ahí. Por eso os propongo que ahí están nuestros grandes prejuicios. Mira, yo ahora, por ejemplo, os invito a ver un documental, si tenéis Netflix, de Bill Gates, que se ha puesto a cambiar el mundo con su dinero y a hacer cosas nuevas. Y está investigándose la energía nuclear. Es increíble. Porque, claro, hemos cortado de raíz eso con todo lo que ha pasado. Y el tío ha dicho, pero es que tenemos un montón de residuos. Y el tío ha planteado una idea con un grupo de gente. Y la nueva energía nuclear que no se ha revisado hace más de 50 años es que funcione con esos residuos. Es increíble. O sea, que no va a funcionar con uranio enriquecido, sino con uranio empobrecido. ¿Y por qué? Porque se ha atrevido. Es que, ojo, ¿eh? Que detrás de eso que nos pensamos que es una mala idea, rascas, rascas, rascas. Y lo que sacas es quitar los residuos que hay actualmente de eso. Por eso digo, o sea, que no nos vamos a frenar aquí. Volvemos a lo de antes. Que cuando cortamos el árbol, no, no. Eso es una idea. No vamos a hacerla. Tranquilos. Tranquilos. Pero no pensemos así en este momento. Sí. Es una gran idea, pero no podría haber un nivel de exigencia. Es decir, bueno, vale, ya cortar el árbol. En fin, eso es la primera idea. Más fácil y sencilla. Pero por las implicaciones que tiene, en fin, vamos a ser un poco más creativos. No, 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 no. Vale. Imagínate que tienes ahí un mandato y yo quiero esta estudia, la podemos poner en el sitio. Claro. La quitamos. Claro. Eso es. Y a lo mejor dice... Pero ya ponemos un marco a todo eso. Pero si no le das cabida a la primera idea... Claro, no surge la otra. No surge la otra. Lo que os quiero decir es que esto es un método. Esto es un método. O sea, aunque tú te atrevas a decirlo, al día siguiente no te vas a convertir en un talador de árboles. Tranquilos. Tranquilos que no va a ocurrir. Vas a tener tus principios. O sea, no os preocupéis. A veces tenemos mucho miedo a que nos juzguen. Es que van a pensar que soy, vamos, que soy un salvaje. No. Por eso se aclara aquí que es un juego. ¿Tú crees? ¿Te has juzgado tú mismo? ¿Te has juzgado tú mismo? ¿Qué es el peor juicio que hay? ¿Te has juzgado tú mismo? ¿Te has juzgado tú mismo? ¿Te has dicho uy, malo, qué malo soy? ¿Soy malo, uy, cortando árboles? Pero entender que así es como funciona la creatividad divergente, la que explora. Y es así como digo lo de la energía nuclear. Y a mí me pareció brillante que dijo, bueno, espera. El tío empezó a revisar y dije, es que los fundamentos de la energía nuclear no se revisan hace 80, 100 años. Es absurdo. Hay que investigar. Pero de entrada también puede decir que no se revisan. No, pero todo el mundo... Hay mucha gente que de entrada dice energía nuclear. Y que yo lo veo, o sea, lo veo, claro, cuando ves los accidentes que hay, pues dice... Pero el tío ahondado ha dicho, bueno, pero vamos a ver por qué, tal. Y esto no se ha revisado, y esto no sé qué, y esto no sé cuánto. Y que hayan cogido y dicen, pero es que los residuos es con lo que va a funcionar. Y entonces dice... Claro, y ya es donde te quedas diciendo, pero alguien tuvo que ir valiente y decir, vamos a revisar esto. Que yo no estoy a favor ni en contra, como os dije antes. Solo quiero explicaros cómo se llega a profundizar en la creatividad. Es muy importante y es muy interesante. Tiene tres episodios el documental y os invito a verlo porque es muy interesante. Es muy interesante, ¿vale? Es solo un juego esto, acordaros, que si decís una burrada, vuestros principios no se van a tambalear. Entonces, no, no, vamos. Sí, sí, no, eso espero. Entonces, vale. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre... Joder, yo veo la pelota, guiño un ojo y cae la pelota. Yo hago así, le doy un golpe y cae la pelota. Yo muevo el árbol y cae la pelota. Yo tiro una piedra y tiro a la pelota. Yo le doy una patada y tiro a la pelota. La teletransporto con la mano. Voy en parapente, voy en paracaídas. Mira, aunque no lo creáis, hay miles de formas de bajar la pelota del árbol. ¿Son difíciles, fáciles? No, no, es que hay que ir a lo fácil. Pero ¿quién ha dicho que lo fácil es malo? Es que claro, ya fíjate qué prejuicio. No, no, es que son lo fácil. Ah, no, voy a complicarme la vida. O sea, estoy buscando ideas creativas. Bueno, mejor que sea muy compleja. O sea, es otro prejuicio que parece que tenemos que decir una idea que la gente diga, ojo, qué complejidad, qué persona, qué crack. No, al contrario. La persona brillante es la que de forma sencilla dice, corta el árbol. Tú imagínate que ese árbol está contaminando a todos los árboles porque tiene bichos raros. Que pasa a veces. Y dicen, corta el árbol. Entonces, depende del contexto. Es que a veces nos limitamos demasiado. Imaginamos siempre en un lado negativo las cosas. A veces puede ser la solución. No lo sé. Esa creatividad es destructiva. Si yo tengo que destruir ese árbol... Vuelves a limitarlo. Vuelvo otra vez. Sí, vuelvo a la limitación. Pero hay un marco que es la realidad. Yo te entiendo, yo te entiendo. Pero yo no votaría por cortar el árbol. Claro, pero Néstor, de acuerdo. Pero ¿quién ha dicho que estamos en elecciones? Claro, ¿quién ha dicho que estamos en las elecciones? No estamos votando. Os he dicho que el día de votaciones es otro. Es otro. Es otro. Y que si ese es el que me ha provocado las otras ideas brillantes, pues el problema no es que no cortemos el árbol. Es que no han surgido las otras ideas que tenía pensadas. Y entonces no encuentro la solución más óptima. Es lo que os hablaba del árbol antes, de la rama. Las ramas son malas ideas. Ya, pero no hay que ir... Me tranquiliza. Me quedo más tranquilo. Es que fíjate. Es que fíjate. Te tienes miedo a ti mismo. Te tienes miedo a ti mismo. Y como se lleva a cabo de verdad... O sea, tenéis miedo a decir vuestras ideas a ver si se hacen. A ver si digo tirar una bomba atómica y la van a hacer. Ya, pero así, por ejemplo, en publicidad... Por eso los creativos de publicidad son esos bichos raros. ¿Por qué? Porque ellos no... Y en publicidad es inofensivo, más o menos. Entonces cogen y dicen... Y la gente que está así muy tal, muy bloqueada, dicen... No, no. Por eso van más a contabilidad, a ingeniería, a otros departamentos de comercial. Recuerdo cuando estuvimos diciendo a las bolsas de Jute que salieron bolsas súper extrañas. Entonces, el comercial se colapsó. Dice, yo entiendo, dice, pero... Dice, claro, el tío está todo el rato pensando, es que eso no lo puedo vender. Es que eso no sé qué. Y dije, ya, ya, pero es que estamos creando bolsas. O sea, tranquilo. Tranquilo. Y ya sí vio el método porque salieron muchas oportunidades de negocio, no solo para la bolsa, sino para vender cosas de Jute, que es un material increíble. Pues para que veas, cuando el comercial se alteró viendo cómo eran las bolsas de Jute, cada uno mira por su propia Marcela. Él no miraba, ostras, qué bien, cómo están creando, qué cantidad de bolsas y de qué forma las están creando. No. Él estaba viendo la dificultad que iba a tener él para venderlas. Mira, es lo que hablamos del ego. A mí cuando me explicaron este método, que todavía no lo he explicado, por cierto, pero se basa en todo esto, para que veáis, me hablaron de cómo se hizo We Are The World, la canción, ¿vale? Como sabéis, si conocéis la canción, hay superestrella, Michael Jackson, bueno, yo no recuerdo. Entonces el productor que les reunió a todos habló de este tema. Puso en la pared o la puerta, no sé dónde, deja aquí el ego fuera. Y lo explicó. Imaginaros cómo manejar a esas estrellas para que se pusieran... Dijeron, mira, lo tuvo claro, dijo, yo sé que soy superestrella, que soy los mejores del universo, soy los mejores. Dice, pero esto es una cosa que vamos a hacer para los niños, es una canción para el mundo, entender que por hoy necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos que ese personaje que tenéis lo dejéis fuera. Hoy no hay Michael Jackson, hoy hay un grupo. Y funciona increíble. La gente entendió muy bien esto, que no es lo que yo piense, que no son mis prejuicios, que no, que no, que esto es para crear ideas. Y que las ideas son así, se apoyan unas en otras. En el momento en que tú tengas esas restricciones, rompes el S y a lo mejor no llegamos a la idea brillante que salva el mundo. Y eso es una pena. O sea, al final el problema es que no llegamos a las ideas brillantes que salvan el mundo. Mira, ayer este proceso me lo preguntó una amiga que le explicara un poco, y me dijo un proyecto suyo de crear un festival de música. O sea, una página web, un portal web de festivales de música. Y ella me comentó, bueno, le hice el método, que vamos a ver a lo mejor, y surgió una idea suya que era con el boca a boca. Entonces, surgió una idea de una red social boca a boca, que a mí me pareció brillante. En realidad ella me dijo boca a boca, yo dije red social boca a boca, dije, joder, es que hoy en día nos estamos aislando con Facebook, pero ¿y si hacemos un Facebook que no se base en el ordenador? ¿Se basa en que tú perteneces aquí? O sea, en el móvil nos apoyamos para saber si estamos cercanos. Si no has quedado con las personas, desapareces de amigos. No hay amigos irreales aquí. Porque estamos siempre con tecnología que nos separa. Pero la tecnología es algo muy bueno, ¿por qué no nos unes? Entonces yo por cercanía puedo decir, si tu móvil está cerca del mío, eres amigo. Si llevas mucho tiempo sin que estemos juntos, desapareces de tu red de amigos. Y solo dijo boca a boca. Y solo habló Facebook. Y yo dije, joder, idea más buena, ¿no? Porque siempre nos separa la tecnología, ¿por qué no nos juntas? ¿Por qué no nos juntas de verdad? Y no esto de tener mil amigos, que es un poco contradictorio. O sea, si hay que dedicarles tiempo, mil amigos son muchos. Yo no tengo tanto tiempo. Entonces fijaros qué idea tan tontita y que dice, joder, ¿por qué no, no? Entonces, claro, dice disparate, pero es que hay que decirlos. Entonces, me gustaría que dijerais más disparates. Para eso, bueno, si os apetece, podemos probar, se nos ha ido un poco el tiempo. ¿Se nos ha ido un poco el tiempo? Sí, vale. Bueno, ¿os apetece practicar el método? El método es muy sencillo, es muy de este estilo. Pero vamos a hacer una cosita que nos ha dejado Paco, que es una relajación y una técnica para ver si bajamos esas defensas que he visto, que pensé que ya erais muy creativos, pero estáis resistiendo. Y, ¿dónde...? ¿La habéis visto por ahí, el papel? Sí. Sí. Vale, vamos a hacer un par de ejercicios guiados de relajación. Vale, esto lo voy a hacer así para que no leáis. Que son muy sencillos, que nos ha pasado Paco para entrar un poco en una relajación y en una programación creativa. En la primera os voy a hacer una simple relajación con los ojos cerrados, simplemente seguid las instrucciones. Y en la segunda vamos a hacer una pequeña programación, a ver qué tal va. En la segunda solo recordaros que tenéis que pensar una palabra positiva que os inspire espíritu creativo. ¿Vale? Si os parece bien. Ir pensándola ya, porque como después os voy a decir pensar en vuestra palabra, pues claro, no es cuestión de empezar a preguntarme porque se rompe el clímax. ¿Os parece bien? Vale, nunca lo he hecho, o sea, esta en concreto. Pero bueno, a ver qué tal. Si queréis, vamos cerrando los ojos y os iré guiando la primera relajación y luego diré la de la programación creativa. Esta es solo una relajación, esta primera. ¿De acuerdo? Bueno, cerramos los ojos. Inspira dejando que tu abdomen se hinche lentamente, buscando el placer en la respiración. Y expulsa el aire, contrayendo suavemente el vientre, sintiendo como las últimas costillas de tu pecho se mueven. Repite la inspiración aflojándote y hace consciente de ese movimiento como una ola que realiza tu barriga. Saliendo y recogiéndose al tomar y soltar aire, masajeando agradablemente su torso y abdomen. Continúa con esa respiración placentera y lleva sin prisa tu atención a la boca. En unos momentos apreciarás como empieza a fluir una saliva muy líquida y agradable, como el agua. En cuanto notes que aparece, coloca la punta de tu lengua en contacto con la saliva, de modo que siempre esté húmeda. Y presta atención a las palabras que vas a escuchar. Ahora vamos a hacer una programación creativa. Recordad vuestra palabra de activación. Cada vez que pronuncie mi palabra de activación, que elegiré en este momento pensar en la palabra de activación, mi mente activará toda su capacidad creativa, al máximo potencial. Las ideas creativas fluirán a mi consciente de una manera continua y placentera, disfrutando completamente en el proceso. También, cada vez que pronuncie mi palabra de activación, cualquier pensamiento crítico o de bloqueo desaparecerá instantánea y permanentemente, y mi mente dejará de juzgar y criticar cualquiera de las ideas que perciba. Ahora cogemos aire muy lentamente y profundamente y soltamos el aire. Muy bien. Ya podemos abrir los ojos. Muy bien. Ahora, si os apetece, entramos en el método. El método es todo lo que hemos visto, no es nada nuevo. Se llama el método de las vacas sagradas. No sé si conocéis este concepto, las vacas sagradas. Se usa en psicología y en coaching hoy en día. Son esas cosas que nos limitan a conseguir nuestros objetivos. Es un concepto que se usa aquí. Es un poquito diferente, pero es algo parecido. Como sabéis, en India las vacas son sagradas y no se las puede tocar. Y a veces se ponen en medio de la carretera y no dejan pasar a los coches, pero como no se las pueden tocar, impiden el tráfico. Entonces, lo que os planteo es que cualquiera de vosotros o vosotras que estéis interesadas en algún proyecto, negocio, en diseñar algo nuevo, en ser creativos en algo en especial que penséis que pueda ser que estéis atascados, pues me lo comentéis y trabajaremos sobre ese proyecto de fabricación de un objeto, de proyecto de negocio, algo en lo que estamos atascados y queremos ser creativos. Y haremos aquí el proceso, el método de las vacas sagradas, si os apetece. Si no, siempre podemos inventar una cosa. Si os ocurre algo, voy a por un rotulador. Si os ocurre algo, algo que os gustaría, por ejemplo, Miguel, tú comentabas que querías ser algo, pero que no eras creativo, o algún negocio que quieras montar, o algún proyecto, cualquier idea. A mí me gustaría llegar a un punto en el que fuese diseñador, pero no tanto gráfico, un diseñador gráfico, pero para crear, por ejemplo, iconos, logos, interfaces web. Y sería mi idea, o sea, es lo que me gustaría probar y ver si soy capaz de hacerlo, porque a día de hoy me veo muy bloqueado en ese sentido. Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, crear un icono o un logo de una empresa X, sería una buena idea, ver cómo podemos hacerlo. Algo así sencillito, ¿queréis probar con crear un icono? Es una cosa muy concreta, muy sencilla. ¿Vale? Pensé que ibas a decir crear una empresa de diseño o algo, pero... No, no, sí, en realidad se hace para esto mucho, ¿eh? Se hace para crear empresas y crear proyectos, que estemos atascados y... Pero vamos, esto se hace como vosotros queráis. ¿Cómo llamarías a tu proyecto? ¿A tu crear un icono? Vale. Esto se va a llamar... Crear un icono. Vale. Ahora os voy a preguntar, ¿cuáles son las vacas sagradas del proyecto de Miguel? ¿Qué son las vacas sagradas? Estas son las cosas indispensables para que sea crear un icono. Es decir, si tú te metes en este proyecto, que bueno, más que un proyecto es una actividad, si te enfrentas a ello, ¿qué es completamente necesario para que tú puedas crear un icono? Completamente necesario, imprescindible. Vale. La vaca sagrada, lo que sin eso es imposible que sea el proyecto crear un icono. Podéis participar cualquiera, ¿eh? Un ordenador. Un ordenador. ¿Estáis de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, lo... Vale. Y voy a poner PC porque es más corto. Colores. ¿Colores? Formas y colores. Formas y colores. Vale. Formas. Colores. Objetivo del icono. Vale. Objetivo. ¿Qué más? Algo lo que sea esencial. Aquí lo interesante es lo que sea sagrado, lo que dice. ¿Eso es esencial? ¿Movimiento? ¿Para ti eso te parece esencial? ¿Os parece esencial? Con valentía. Es decir, no... O sea, si no tiene movimiento, no es un icono. Pero no íbamos a cortar. ¿Eh? No íbamos a cortar. No, no, pero ahora estamos ya en el método este, ¿vale? Ahora, ahora, o sea, en esta primera fase lo único que quiero que me digáis son las vacas sagradas. Después nos metemos en no cortar. Ahora justo inmediato. Ahora estamos en las vacas sagradas. No, pero puedo ponerlo, ¿eh? Simplemente, no me importa. Lo único que, bueno, lo que consideréis se ve más bonito cuando me decís algo que para vosotros es sin... Simple. Simple. No sé si es... Que sea muy simple. Simple. Bueno. Mira. Para no criticarlo lo voy a poner, ¿vale? No, 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 lo voy a poner. Saber el método. Tener un método, ¿no? Tener un método. Vale. Por ejemplo, Paco ha ido, dice, tener un PC, ¿no? O, por ejemplo, ¿necesitáis a alguien que lo haga? ¿Una persona? ¿Un trabajador? ¿O un diseñador? Sí. ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Una idea? ¿Una idea? ¿Un diseñador? Una idea. Sí, pero son dos cosas distintas. Idea. Idea. Bueno, idea, justo aquí estamos para las ideas. ¿Y alguien que la haga o no? Yo. O sea, un diseñador, claro. ¿Un diseñador? Haría falta... ¿Estáis de acuerdo que eso es imprescindible? ¿Un diseñador? ¿Un diseñador? ¿No? ¿Una persona que lo haga? Puede ser tú. ¿Pero una persona que lo haga es imprescindible? Sí, sí. Solo no sale. O sea, ¿esa es una vaca sagrada fuerte? Segura. Yo no. Vale. A eso es a lo que voy. Más que el PC. Más que el PC, vale. Una persona, ¿no? Persona no es perfecto. Voy a poner persona creadora. ¿Vale? Bueno, ya como me quedo sin espacio... Supongamos que estas son las vacas sagradas. En este proceso habría que definir todas las vacas que nos parecen sagradas. Se puede hacer con cosas que no sean sagradas, por supuesto. Pero lo más interesante es hacerlo con lo que consideramos realmente sagrado. Como dije antes, es un método abierto. Tampoco hay que ser... Es decir, si quieres meter simpleza, pues metemos simpleza. No pasa nada. Solo que es más interesante, normalmente, hacerlo con lo que nos considera... Es decir, ¿cómo sería sin PC, sin forma, sin colores, sin objetivos? Pues no, pues esto es lo sagrado. Es que esto no... Entonces, yo qué sé. No hay un icono, ¿sabes? Vale. Entonces, yo a partir de aquí, en el proceso, yo os voy a plantear una serie de preguntas... Y tenéis que usar el modo creativo. Relajaros y empezar a decir todo lo que se os ocurra. Cuando digo todo lo que se os ocurra es que la pregunta os puede inspirar. A lo mejor vuestra respuesta no es muy concreta con lo que yo os diga, pero os inspira. Es decir, yo os pregunto una cosa y a lo mejor la respuesta no es exacta. No busco que sea exacta. Busco que explore, que sea divergente, como hemos hablado antes. ¿Vale? Entonces, yo os planteo aquí una cosa. ¿Cómo sería mi proyecto de crear un icono? Y, por cierto, aquí, sin juzgar, en esta parte del proceso, es decir, procurar en la medida de lo posible y no decir, no, eso no se puede. Yo lo que os pregunto es cómo sería. Imaginaros que sois el principito. El principito, si dicen no se puede, pues vaya libro, es más raro. Entonces, ¿cómo sería sin PC? Perfecto. No, vale. Perfecto. No, no, me ha encantado tu respuesta. Perfecto, pero dime cómo sería. Perfecto, está bien. ¿Sería viable? Ya, no, pero no que me lo describas, o sea, no que me hagas adjetivos calificativos, sino que cómo sería tu proyecto de crear un icono sin PC. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo sería el proceso? ¿Un papel? A eso me refiero. ¿Dibujando? Dibujando, dibujando a la vieja usanza. Dibujando. Es decir. Vale, pero sin PC. Claro, ahora vamos aquí. O sea, os digo, por eso decía lo de divergente y convergente. O sea, siempre hay un límite. Os estoy preguntando sin PC cómo sería el proyecto de crear un icono. Entonces, sería pues a mano, ¿no? Con libros también para informarte. ¿Con libros? Sí, por si acaso tienes alguna duda. Vale, mira, esto me ha inspirado que efectivamente yo puedo hacer un... Pues digo, que no te estaba entendiendo con libros. Y me ha inspirado que podría ser con recortes de papel. Con collage. Con collage, ¿no? Porque como no te estaba entendiendo precisamente y decía que iba más rara, pues digo, ¿se referiría a un collage? Nunca se me hubiera ocurrido decir collage si no dices eso. ¿Viendo fotos? Pero... Pero, ¿dónde? Si no tengo PC, las imágenes, ¿dónde? ¿Físicas? Con... Sí, sí, sí. ¿Con fotos? Sí. ¿Con fotos? Sí, sí, sí. ¿Con fotos, imágenes? ¿Revistas? Yo me iría a la naturaleza. Yo saldría a la naturaleza. ¿Naturaleza? A mi entorno, iría a mi entorno. Iría, miraría. Iría a museos. Pero aquí me estáis diciendo lo que haríais para... Eso me ha inspirado que fíjate, ¿y cómo se haría un icono vivo? ¿No? Un icono vivo. ¿Y por qué tiene que ser un icono en papel? Un icono vivo. ¿Y si tu icono es un ser vivo? O la naturaleza, que has dicho. Claro, no os estaba entendiendo, pero precisamente por eso me surgen las cosas. O sea, pues no entendía nada de naturaleza. ¿Qué tiene que ver eso con el proceso que estamos diciendo? Pues fíjate, museo, icono vivo. ¿Por qué tienes que definir un icono? Por ejemplo, el COVID se llamaba, el del Barcelona 92. Efectivamente era un icono en papel, pero luego era un muñequillo que salía por ahí y era alguien vivo. Porque a lo mejor tú haces cosas... Y esto se me ocurre en los sentidos, ¿no? Estamos hablando de imágenes, ¿no? Pero ¿y si usamos cualquier sentido? ¿Qué iconos podríamos crear? ¿Qué iconos podríamos crear? Sí. Animal, planta. Vale. ¿Y en iconos que puedan oler? Para los que no vean, pues que... Mira, iconos... Vamos a ver... Fíjate, ya tu empresa de diseño se amplía y decimos... Joder, y si trabajamos con todos los sentidos, yo tengo un icono basado en el olor. Tengo un icono basado en la imagen, que ya lo hemos dicho. En el oído. En el oído. Sonoro, ¿no? En el oído. En el tacto. Un icono para... Fíjate, eso me ha inspirado para los ciegos. Para la gente ciega. Iconos para los ciegos. Es que siempre hacemos iconos para los que ven. Curioso, ¿no? ¿Quién hubiera dicho que no decías que necesitabas imágenes y tal? Fíjate, en el icono... Fíjate lo que acaba de ocurrir. Un icono para ciegos. ¿Creéis que la gente ha pensado eso en alguna vez? ¿Os suena esa idea? Eso desmonta prácticamente todo lo que habéis puesto ahí. No necesito PC. Formas, colores, objetivo... Ya veremos. Simple, a lo mejor no lo es. El método... No lo sé. Idea, bueno. Persona creadora. Ya veremos. Fijaros. ¿Qué os está hablando de este método? Que todo es desmontable. Que el propio método en sí mismo es desmontable también. Que no os quedéis con hemisferio derecho, izquierda o convergente. No, no. Eso es solo una idea para que os abráis. Pero no cerréis nunca nada. Yo puedo tener una idea con un montón de críticas, si quiero. Lo que os digo es que si os ponéis críticas, vais a estar en una camisa de fuerza. ¿Pueden surgir ideas? Pues claro que pueden surgir. Si toda esta gente atormentada, como el Fischer, a todos los escritores, están atormentadas. Están ahí queriendo ser los mejores del mundo. Y eran muy creativos. Pues ¿por qué no? No hay que limitarse. Yo lo que os propongo es una técnica para abrir nuestra mente. Para ser más creativos. Yo pienso así de forma natural. Yo no necesito un método de estos. De hecho a mí me da dolor de cabeza hacer esto. Pero sí estudié por qué a la gente le pasaba esto. Y me di cuenta de que pasaba esto. Que tenemos estos juicios. Que yo también los tengo. Solo que a mí me da menos vergüenza decirlo. Yo digo, y después ya digo, mira lo que he dicho. Me castigo después. Pero que entendáis que esto es solo una herramienta. No pasa nada. Es solo una herramienta decir cosas. Decir, atreveros. Ser valientes. Porque todas estas ideas que he ido poniendo se han disparado entre nosotros. Se han disparado. Cuando yo he dicho colaje es porque te he entendido mal a ti. Y el vivo lo he dicho porque te he entendido mal a ti. ¿Entiendes? No salen esas hojas. No salen sin vuestras ramas. Imposible. No salen. Yo no tengo esquizofrenia. No puedo estar ahí. ¿Entendéis? Entonces fijaros. Aquí solo he puesto con cero PC. Y aquí ha salido una nube de cosas que no veas. Si pongo un PC, ¿cómo sería? Con un PC. ¿Qué os inspira? Decir lo primero que se os ocurra. ¿Un programa de dibujo? Un programa. Con un programa de dibujo. Un programa de dibujo. ¿Qué más os inspira? Un técnico. Vale. ¿A ti te limita? A ti el PC te limita. A ti el PC te limita. ¿Por qué siempre puedes hacer sin PC? O sea, puedes tener un PC aquí y hacerlo en papel. Y ahora me inspira una cosa. ¿Sabéis que cómo resolvemos su problema? Yo ya lo tengo en la cabeza. Tú tienes un PC, pero a ella le gusta dibujar a mano, ¿no? ¿Cómo resolvemos el tema? Que se tenga algo que tú dibujando lo transmita a un escáner al PC. Un escáner, hay tabletas digitales. Ya existe. ¿Entiendes? Esto se está perfeccionando. De hecho, ya hay los más avanzados. Tú dibujas y casi dibuja con el trazo bueno. No como el lápiz óptico antiguo, que aquella era como las firmas estas, que ahora firmas el paquete y dices, jo, mi firma no se parece en nada. No, no, ahora ya son lápices ópticos muy buenos, que te permiten casi reproducir lo que estás pintando, con lo cual tu problema se queda resuelto. O sea, no estás limitada, simplemente que no quieres aprender eso. Pues te compras una tableta digitalizadora. Digital. Y ahora, por avanzar un poquito, ¿cómo sería con NPCs? ¿NPCs? ¿Qué os inspira? ¿N? ¿Muchos? ¿Cómo sería? ¿Qué os inspira eso? ¿NPCs en el proyecto de Miguel? Para hacer iconos tengo 50 PCs haciendo iconos. ¿Te inspira? Colas, pero con los PCs. ¿Qué ventaja me da el tener muchos PCs? Sobre. Colabridas de muchos a la vez. Muchos a la vez. ¿Y eso cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Con muchas personas. ¿Y cómo sería si muchas personas? Una persona con muchos PCs. Una persona con muchos PCs. ¿Cómo hace que eso funcione? O sea, lo que quiero que vea es cómo hacemos que eso funcione. ¿Cómo sería? Claro, fijaros que hasta ahora ha pasado una cosa curiosa. Estáis pensando en todo momento que funcione, que sea viable. No, no. Aunque no esté inventado. O voy a proponer algo. A mí como me gustaría es que yo llego a los PCs, tengo 50 PCs y le digo, chicos, hacedme un icono. Y mezclarlo. Hacer 50 iconos y los mezcláis. Y por la tarde, porque además no me gustan los PCs, en 20 minutos quiero un montón de opciones. Hasta luego. Y yo me voy al rebar y cuando vuelvo digo, además, imprime aquí. Este me quedo. Ya está. Eso es lo que a mí me gustaría. Porque si fijáis con el árbol, como era un árbol ficticio y no es tu proyecto, pues, ala, ahí decimos disparate. Cortamos, volamos. Pero cuando ya bajamos a tierra ya no me gusta, porque eso no es viable. Y eso habla del dinero, de la viabilidad. Pero ahí ya hemos cercenado la creatividad con la física, con... No. Todo eso que os he dicho en realidad es posible. Yo hace muchos años participé en una donación de mi letra y de mi voz para los nuevos sistemas operativos que funcionaban con la voz. Entonces yo le digo al ordenador, tú, icono, crear. Busca en tu base de datos, copia, haz lo que te dé la gana. Y tienes 50, pues, con la potencia de 50 equipos que lo hagan ellos. Ya veremos la viabilidad. Eso, como hemos dicho, es otro día. Entonces no os limitéis tanto, porque estáis muy ahí... Pero habéis visto cómo cambia la historia cuando lo hacemos con un ejercicio con el árbol que es inofensivo porque es un árbol ficticio. Eso que ha sido ficticio y me ha costado convencerlo de cortarlo. Aquí es lo mismo. Aquí es exactamente lo mismo. Ser creativo. Un niño, si tú le preguntas a un niño la carta a los reyes, te pide lo que sea. Quiero ser mago. Y te lo pone ahí, si quieres. Y tú dirás, no, es que no es posible. Ya, bueno, pero él quiere ser mago, ¿sabes? Entonces, fijaros, con NPCs a mí lo que me gustaría es coger, llegar allí y decirle al PC, oye, venga, hazme iconos que yo me aburro. Combina, da, esto me gusta, esto no, y tú seleccionar. Vale, si queréis, como son muchos y esto, como veis, esto puede ser. Esto sale de todo. Decidme el que os cuesta más quitar. ¿Colores? Colores, pero bueno, fácil, sin colores, ¿cómo es? Táctil, en blanco y negro, o con sonido. O sea, ponme más a prueba, ¿sabes? Yo creo que idea. Idea. Vale, me parece bien. ¿Cómo sería sin ideas? Cero ideas. No, no, si es que más me cuesta quitar. Por eso digo, ¿cómo sería sin ideas? Claro. Caótico. Caótico. Claro, pero aquí estamos, es un debate intelectual. Volvemos a lo de siempre. Volvemos a lo de siempre. Aquí hay que apuntarse a cómo sería, no cómo no sería. Caótico, vale. Pero más, dame un poquito más. O sea, no tanto como bueno o malo. ¿Cómo sería sin ideas? Con un torrente de ideas. Torrente de ideas, porque lo que te inspira, ¿qué es lo que estamos haciendo? Empezar a decir lo primero que se nos ocurre. ¿Cómo sería sin ideas? Dile lo primero que se nos ocurre. Da igual si no es una idea. Tú dí toterías. Da igual. No es una idea. Vale, tú dílas. A ver si es como salen. Con cero ideas. Es decir, no hay ninguna idea preconcebida. Decir lo que os apetezca. Claro. Con cero ideas. Pues con cero ideas, a lo mejor las ideas... Fíjate, se me ocurre. Esto es el 99% de la forma en que trabajan las empresas hoy en día. Es copiando. Con cero ideas. Mira, no sé si conocéis... Ya, ya, pero... Sí, sí, lo que tú quieras, pero tú tienes una idea para tu empresa. No, no, fíjate. Hemos dicho sin... Magui, Magui, hemos dicho sin normas. Hemos dicho sin normas. O sea, yo si te digo una cosa, luego la voy a romper. Copiando. Mira, os diré una cosa. No sé si conocéis a Emilio Duró. Dio algunos cursos en línea directa. Es un motivador de esto, que fue un empresario muy importante. Emilio Duró. Podéis ver en YouTube. Y el tío tuvo, pues no sé si un infarto o algo así. Y se reía porque decía, joe, y me iba a morir porque estaba muy preocupado por la venta de la salchicha fresca. Y el tío dice, qué ridículo mi vida, ¿no? ¿Sabes? Y el tío cambió y se dedicó al desarrollo personal, a la motivación y cambió de vida. Pues dijo, esto era absurdo, ¿no? Perseguimos cosas. Y él explicaba un poco esto. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo se empieza un negocio? Copiando del que sabe. Primero copias. Luego ya eres creativo. Pero primero copias. Pero así, y eso lo veremos, no, lo veremos después, porque todo es posible. Primero copias y luego te inspiras. En la última frase que vemos en la presentación, que ya aprovecho y la pongo, porque ya aquí estamos. Sí, mira, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Quiere decir, si no se te ocurre nada, tú ponte a copiar un poco. ¿Cómo se hace esto? Esto lo hace así, empieza a rodar. No tengo ni idea para... Claro, empieza a rodar porque lo que no puede ser en tu casa es que no tengo ideas. Bueno, pues copia. Y además, ¿quién ha dicho que para ser creativo no tengo que empezar copiando? Copio y me inspiro. Magui, confío en ti. Confío en ti, Magui. No, no, confío en ti, sí. Pero, ¿qué hemos dicho? Que esta rama es mala, pero luego surge la buena. Ah, vale, vale. Si vamos por ahí, vale. ¿Qué hemos dicho? Que hemos dicho que hay muchas ramas. Hay muchas ramas. Venga, pulpo. No, eso nos inspira pulpo. Y el pulpo es que el pulpo es como que, ¿sabes? Que nunca sabes por dónde te va a venir. Nunca sabes quién te mete mano. Dime, Miguel. Entender que todo hay que darle la vuelta. O sea, no podemos estar... Todo, todo, todo. Es que así se empiezan todos los... Y Emilio Duro lo recomendaba. Dice, está todo inventado. Digo, no es cierto. No está todo inventado. Pero empezar por algún lado. Que tampoco hay que ser... ¿Qué dijimos antes? La creatividad es una herramienta. No tenemos que ser todo creatividad. No, también hay que copiar a veces. Por ejemplo, en PNL, en programación neurolingüística, muchas veces se imita al que triunfa. Se imita al que se le copia. Se modela. ¿Entendéis? No hay que despreciar. ¿Por qué copiar en malo? No. Si hemos hecho cosas buenas... Paco, que te veo. Sí, quería hacer un apunte neurológico que sería. Es imposible crear nada si tú no tienes una referencia anterior de algo. Cuando te vas a la naturaleza, estás copiando la naturaleza. ¿Vale? Todo en lo que te inspiras es una referencia para luego intentar mezclar cosas que nunca se han mezclado. Eso es lo creativo. Pero tú siempre creas a partir de algo que existe. Algo que has copiado en tu mente. Luego copiar es la base para poder ser creativo. ¿Vale? O sea, eliminemos prejuicios, de verdad. Ahora copiar es malo, de repente. Bueno, pues claro, monta un negocio sin nada. O sea, entender que esto es una herramienta para sacar nuevas ideas. Y a veces nos apoyamos en algunas existentes. Bueno, la mayoría de las empresas de ropa, os diré que funcionan así. Ellos fusilan y luego le ponen un bolsillo. Bien, bien. Bien, pero que lo que te quiero decir es que puedes empezar por ahí, inspirarte y empezar a... Con lo que ha dicho Paco, a mí me llega a la cabeza cuando vas, por ejemplo, al Museo del Prado y ves a los copistas y están delante de un cuadro de Velázquez, que es mi preferido, y están copiando. Claro. A la vez que están copiando, están aprendiendo. Entonces, si la palabra copiando se basa en copio para hacerlo mejor yo, no estás creando. O sea, estás basándote en algo que te inspire. Sí, sí, pero fíjate que nos hemos vuelto a salir del ejercicio. O sea, fíjate cómo es nuestra mente. Nuestra mente es lo que le gusta juzgar. No lo olvidéis. La mente racional lo que le gusta es evaluar por qué. La hace sentir segura. Mira, conocéis un... Yo ahora estoy haciendo un curso de dibujo con el hemisferio derecho del cerebro y se puede ver todo esto. Y vemos por qué nos cuesta mucho tener la visión del artista. El artista procura ver cuando copia la realidad, la copia tal cual. Tal cual. Cuando copia no hay creatividad. Él sabe ver la realidad. El hemisferio izquierdo se impacienta y dice pues esto más o menos es una reta y hace zasca. Y eso no era una reta. Y es espectacular cómo trabaja nuestro hemisferio izquierdo para simplificar. Que es útil. Simplemente que no lo tenemos entrenado. Lo que ocurre es que cuando tú entras en un estado de meditación no tienes impaciencia, trabaja de otra forma, tú ves la realidad y te quedas ahí abstraído. Y os lo puedo enseñar luego en el móvil de dibujos que he hecho yo sin saber dibujar, que no creeríais que los hace una persona que no sabe dibujar. Y es porque trabaja con el hemisferio derecho del cerebro en meditación. Entonces, bueno, es normal que nuestra mente, o sea, no os preocupéis, todo el mundo juzga todo el rato. Es normal esto. Es normal. Simplemente hay que darse cuenta y decir es que ahora no procede. Ahora no procede. Ahora estoy creando ideas. ¿Entiendes? O sea, parece esto un combate en que vosotros me estáis poniendo y yo estoy intentando salvarlo. No, no. Tenéis que salvarlo todos. ¿Entendéis? Entonces, por ejemplo, mira, se me ocurre ya que... ¿Qué os parece si quitamos a la persona? Que parece chungo, ¿no? Si quitas a la persona. Bueno, no hemos seguido con una idea. En ideas os podéis imaginar. En ideas puede ser un montón de chiflados. Incluso una que, mira, la voy a añadir porque esta me gusta mucho porque ahora has planteado una actividad más que un proyecto. Eso lo puedes hacer tranquilamente en tu casa, no te implica nada. Pero cuando tú creas, por ejemplo, una empresa de hacer iconos o una empresa de diseño, ahí ya empiezan los miedos de verdad. Y os voy a poner uno que me planta todo el mundo y con el que peleo ahí, digo, Dios mío, pero que es el dinero. Porque aquí sí que hay tela para cortar. Aquí sí que tendrías que contratar aquí a un... a alguien de liberación emocionado, porque aquí sale de todo. La gente siempre dice el dinero y la viabilidad. Que sea viable, que sea físicamente posible. Claro, la gente cuando habla de su proyecto, el primer problema que se encuentra es que... es que necesito dinero. Es que no tengo dinero. Es que tú lo dices porque tú vives sin trabajar. Es que, claro, tú tienes dinero. Y empezamos siempre en esa película. Entonces, no se dan cuenta de lo restrictivo que es pensar así. Es que así no sale nadie adelante. Porque yo no nací con dinero. O sea, yo cuando empecé mi negocio me crucé España con dos duros y empecé a hacer cosas. Y empecé ganando dinero, pues sin dinero. Entonces, ¿cómo sería sin dinero? Que parece imposible, ¿no? Dices, ah, que sin dinero. Pues, ¿cómo sería sin dinero? Robando, bien. Me gusta. Sin dinero, yo cojo aquí esto, que veo por el camino. Pero me gusta, ¿por qué no? Robando puede ser una opción. ¿Por qué no? Robando luego lo devuelves si quieres o no. Eso ya... O no, ¿eh? O no. Tampoco pasa nada. Por ejemplo, ¿cómo sería un proyecto sin dinero? ¿Qué se os ocurre? Es que en todo este proceso de generación es la primera vez que se me ocurre pensar en dinero, ¿eh? Vale, vale. Pero yo lo planteo porque es que le ha planteado este un proyecto que no requería nada. Un icono. Claro, claro. Claro, por eso planteo que imagínate que el proyecto es una empresa, una empresa de diseño que hace icono. Fíjate, trueque. Esto es más antiguo que cambios, trueques. ¿Qué más se os ocurre? Tú no tienes dinero. Cambios, trueques, pueden haber socios, socios capitalistas. ¿Qué más se os ocurre sin dinero? Pues iría a las empresas a plantear mi idea y que me fueran dando... Me ha dado una super idea. Hacer talleres de creatividad gratis. Talleres gratis. Vender mi idea. No tengo dinero, pero voy a vender mi idea. Vender mi idea. Lo pongo por aquí. Vender mi idea. ¿Conocéis lo del crowdfunding? Sí. Es súper de moda ahora, ¿no? Todo esto, buscar un mecenas o... Se me ocurre, por ejemplo, una ONG. Crear franquicias. Donde Miguel, por ejemplo, él le gusta el diseño y él aporta su parte de diseño, su trabajo, su tiempo. A cambio, él recibe formación. Aprende, se desarrolla en esto. En todos esos entornos surgen oportunidades de todo. Fijaros, he puesto el dinero porque esperaba que pusieras un proyecto más grande y de verdad que es un bloqueo muy fuerte, ¿sabes? Y tiene que ver mucho con nuestra inseguridad. Cuando pensar ahora que estamos en un entorno seguro y todo esto, pues... Pero cuando tú realmente estás en un momento en que necesitas iniciar tu proyecto y te ves sin un duro, pues es muy complicado pensar así. ¿Por qué? Porque te salen los miedos y si me quedo sin dinero y cómo hago esto. Porque aquí, por ejemplo, muchas veces dices, pues necesito un ordenador. Vale. Pero a lo mejor el ordenador te puedes ir a los... a los sitios públicos. En las bibliotecas hay... hay ordenadores gratis. Con internet. ¿Sabes? Es poner todas las trabas que te vas encontrando en tu proyecto. Tú se hacen coaching. Y destapando. Y mezclándolo con técnicas de liberación emocional. Viendo si es un tema... tuyo o realmente hay algo real detrás de lo que estás diciendo. Porque la mayoría de las veces son bloqueos tuyos. La mayoría de las veces. A partir de lo que vas a decir, ¿qué es lo que vas a decir? Gracias mucho por este tema. Me miré cursos para empezar a hacerlo y tal. Y casi todos te pedían un ordenador bastante potente. Entonces, a idea de lo que tú dices, pues yo ahora mismo mi ordenador no... Bueno, mi ordenador no podría hacer un curso de este estilo porque no tengo ni la tablet ni un ordenador con la suficiencia que él subía el procesador suficiente para poder hacerlo. Entonces, claro, nunca me había planteado el hecho de hacerlo de otra manera o poder llegar a hacer ese curso de otra manera sin el ordenador porque no tenía dinero. Pero en el curso por lo menos te dejarán un ordenador allí, ¿no? No, sino un curso online. Ah, online, vale. Claro, si yo no tengo ordenador conmigo algún curso. Pues mira, yo me he hecho cursos del paro gratuitos y de la Comunidad de Madrid que alucinarías. De todo. Te puedes buscar cursos gratuitos. Formación gratuita. Claro, pero es que esto que tú dices con 24 años, pues con 24 años te queda mucha vida laboral pero hay gente que, claro, cuando llega a los 50 años quiere cambiar de trabajo le entran unos miedos normales porque dicen joder, es que ahora es que tengo 50 años y es que no coge a nadie. Pero diré, mira, yo estoy bastante metido en el mundo del yoga y hay un yoga que se llama yoga hormonal que es súper interesante que lo ha desarrollado una brasileña que se llama Dina y lo empezó a desarrollar con 65 años y ahora con 90 años tiene una salud de hierro. Curiosamente, uno de los pioneros de yoga en Sudamérica se llama Gustavo Ponce está desarrollando el mismo yoga hormonal pero también para hombres porque ella solo lo hizo para mujeres. Y es un tío que ha superado un cáncer en fase terminal incurable bueno, ha hablado con médicos de Harvard se ha movido a nivel de todo el mundo y está intentando copiar a esta mujer que con 65 años le dio la vuelta a la tortilla y con 90 años tiene una salud de hierro para que veáis que cuando pongamos la edad hay una realidad detrás de la edad en que hay algunas limitaciones más pero nuestra capacidad es infinitamente mayor de lo que nosotros decimos. Infinitamente mayor. infinitamente mayor. La limitación fuerte está en la cabeza. ¿Vale? Y me parece muy interesante pues lo que hizo esa mujer y este hombre que ahora tiene pues no sé si casi 70 y tantos años 80 y bueno una clase de yoga con él es... Yo he visto una clase llena de profesores y nadie le seguía. Nadie le seguía. O sea, una cosa que yo espectacular. y un tío que le dieron dos meses de vida. Dijeron cáncer incurable. Dice te vamos a meter quimio pero claro tú no vas a aguantar ni... Y aguantó, aguantó. Empezó a trabajar tal empecé a investigar y salió adelante. Claro que sí. Entonces hay que andarse con ojo en la mente porque la mente es muy limitante pero esa misma fuerza que tiene para enfermarnos tiene para liberarnos. O sea, es... es muy potente. Y bueno, no sé. No sé qué os parece. Más o menos yo creo que habéis entendido el método. Voy a... Bueno, aquí esto es una cosa que veo importante. La inspiración existe pero tiene que encontrarnos que entrate trabajando. Esto es importante. O sea, no penséis que la gente creativa o que ha usado la creatividad de una forma genial no eran currantes. Toda esta gente eran... O sea, hay que ponerse en marcha. Que sea copiando como sea porque si no hay gente que... Me recuerdo un chiste muy interesante de un chico en la cama con un portátil, ¿no? Está ahí en Infojobs y dice... Voy a buscar trabajo y tal. Y dice... Trabajo desde la cama, ¿no? Y dice... No se han encontrado resultados. Y dice... Joder, es que nunca hay de lo mío. Digo ya. Sí, sí, ¿no? El chiste creativo. Sí, no, pero el tío lo intentó. El tío lo intentó. Está bien, ¿no? Pero que hay un punto también que hay que venir a... Un poquito de... Pensamiento convergente también. O sea, es un poquito también de realidad. Que no nos perdamos tampoco en conceptos. ¿Sabes? Que muchas veces dicen... Yo tuve mi negocio, por ejemplo, y a mí me llamaban a las 12 de la noche porque llegaba un camión de importación y iba súper feliz. Me encantaba. Yo no notaba el esfuerzo. Y trabajaba a la vez. Pero como me encantaba, para mí era una aventura constante. La energía no sé de dónde salía. De la ilusión. Y eso es lo mejor. Encontrar lo que te llena. Porque entonces ya... Ya está. Ya no hay que hacer nada. Eso es muy importante. Si hay algo que te apasiona, la energía no sé de dónde sale. Pero no de la comida, ¿eh? Sale de algún sitio que yo no lo entiendo. Pero sale. Y por último, hay otra cosita aquí. Otra forma de ver la creatividad. Hay unos psicólogos americanos que dijeron esta definición que a mí me pareció interesante. La producción de ideas o comportamientos originales y adaptativos y que contribuyen de manera notable en la vida del individuo o la de otras personas. Para que veáis que, aunque la RAE diga que... Crear ideas. En fin. O... Pues, yo qué sé, se sigue trabajando. Que no nos limitemos porque el que creó la lengua, no sé qué, diga... No, no. O sea, ideas que se pueden parecer mucho... Bueno, no sé si llaman Peterson y no sé quién. Y bueno, y muchas gracias. 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 Gracias.